Estás escuchando Lucha Central Podcast Network, y ahora, LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos de LuchaCentral.com, sean bienvenidos a la tercera emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el placer de presentar a mi compañera Centellito Chaco, responsable de LuchaCentral.com en Ciudad de México. Centellita, bienvenida. Gracias Pep, amigos. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en Lucha Central Weekly en Español. Y hoy es un día muy especial porque además de estar Pep y yo, igual que nuestro compañero Joaquín, que está aquí con nosotros desde las emisiones pasadas, tenemos unos invitados muy importantes. Así es, Centellita, tenemos casa llena afortunadamente para hablar de lo que más nos gusta, la lucha libre, y directamente desde la Mesa de los Márgaros nos acompaña Daniela Herreras. Daniela, bienvenida. Gracias, buenas tardes, noches, días. No sé a qué hora la gente vaya a estar escuchando este video podcast, pero bueno, saludos a todos los integrantes de la Mesa el día de hoy. Centellita, besotes, Pep, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí vamos a estar chismeando y margariando un rato en Lucha Weekly. Así es, gracias por acompañarnos. También tenemos un invitado especial haciendo su debut en Lucha Central Weekly en Español, Miguel Cruz de Lucha Project. Bienvenido. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, pues poder platicar del tema que nos gusta a todos, que es la lucha profesional. Así es, además es un gusto tenerte como colaborado en luchacendral.com. Y por último, también a nuestro invitado ya recorrente en este podcast, Joaquín Valencia de Contacto Informativo, bienvenido. Hola, qué tal, Pep, compañeros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias una vez más por la invitación a toda la gente que nos escucha. Pues ojalá nos acompañen en este muy buen rato para platicar de lucha libre. Qué gusto que cada vez podamos compartir opiniones y debatir con más expertos en el tema. Así es. Como sabrá, Lucha Central Weekly es un programa, es un podcast, parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual tenemos un mensaje desde nuestra central en San Diego, California, por parte de nuestra compañera Denise Salcedo. Vamos a escucharlo. Hola a todos. Soy Denise Salcedo aquí en Lucha Central Central con un vistazo a todos los grandes espectáculos disponibles esta semana en la Lucha Central Podcast Network, donde siempre puedes encontrar cada programa por su cuenta o suscribirte al programa de la red de podcast de Lucha Central para cada espectáculo en una alimentación fácil. Igual que los dos últimos luneses, esta semana le presentamos el debut de una serie mensual más, esta llamada Business of the Business. Presentando por el escritor, productor, promotor y actual presidente de Mass Republic, Kevin Kleinrock, la serie llevará a los oyentes al funcionamiento interno de cómo se fabrica la mercancía con licencia oficial. Esta semana en el programa, el diseñador gráfico y ilustrador Jeffrey Everett, quien ha trabajado para Seth Rollins y Rollins Band, y Penta Zero M, y el Papa, sí, el Papa. Esta es una serie que no se puede faltar. El martes, presentamos a Matt's Mask and Mayhem, donde te lleva de regreso al tempo cuando entran al episodio 3 de Lucha Underground. Si estás en los Estados Unidos, puedes dirigirte a 2B.TV, donde puedes ver cada episodio de la serie antes de MMM Show de la semana. No se pierda la perspectiva interna de quienes estuvieron allí en el set mientras se desarrollada la primera temporada. Jueves y viernes lo cubrimos en inglés y español. Primero, en Straight Outta the Bodega, Papo Esco, Gabriel Ramirez y Kevin Kleinrock continuarán su conversación sobre una serie de escenas de California, promocionando negocios y promociones de lucha libre. Y, en la Mesa de los Márgaros, CMLL Luchador, miembro de la legendaria familia Casas, hijo de felino Tiger Casas, se sienta alrededor de la mesa. El viernes, Lucha Central Podcast Network te trae Lucha Central Weekly y Lucha Central Weekly en español. Obtén las últimas actualizaciones de México y las notas más relevantes sobre luchadores en todo el mundo, incluyendo un vistazo a lo que sucedió en AEW Double or Nothing. Y lo último, sobre los planes de AAA para reanudar los espectáculos. Asegúrate de suscribirte y seguir todas tus series favoritas de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas. Y asegúrate de calificar y comentar para ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que amas. Por ahora, esta es Denise Salcedo despidiéndose de Lucha Central Central. ¡Que tenga una buena semana! Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Compañeros, ¿qué les parece si iniciamos toda la información y todo el análisis y debate que tenemos preparado para esta semana? Que estuvo no tan cargada, pero hay temas interesantes que debemos tocar. El primero, ¿qué les parece si iniciamos con All Elite Wrestling, que tuvo sus eventos tanto semanal de Dynamite como su pay-per-view de Double or Nothing? ¿Qué les pareció lo que nos ofreció esta empresa esta semana? Bueno, el fin de semana pasado. Bueno, pues, perdón toda la palabra, compañeros. Me agradó bastante. Poco a poco, All Elite está marcando su sello, a pesar de la comparación, y que nunca se la va a quitar con la comparación con WWE, pero le han puesto su toque a cada una de sus emisiones. Esto de poner a parte del elenco, el elenco que no está programado, ahí como parte del público, pues sí le da un plus, ¿no? Porque se extraña, desde luego, que alguien te esté apoyando, ¿no? Como luchador. En general me pareció bueno el pago por evento, también con su, ¿cómo se llama? La estampida del estadio, esta de entre... Sí, una batalla de estado y vacía, podemos decirlo. Sí, fue la verdad buena, aunque también llena de momentos chuboscos y lo que quieran, pero creo que cuando demostraron algunos movimientos del wrestling o de lucha, pues la verdad, muy entretenido, porque también se tienen grandes exponentes. A pesar del formato que tiene la empresa, que es Deporte Espectáculo, pues siempre ver a un Kenny Omega, a un Chris Jericho, a los Jumbugs, a Jack Hager, es muy bueno. Yo me atrevo a decir que fue mejor este producto, más bien este show, el de Double or Nothing, fue mejor que lo que nos ofreció WWE con Money in the Bank. Money in the Bank fue fatal, fue como cualquier Monday in Raw o un SmackDown. Y aquí sí hubo, tuvo sus detalles, no todo el pay-per-view fue bueno, si lo comparamos con la edición del año pasado, pues este fue aceptable, fue regular, lo podemos decir así, para todos aquellos que pagamos por verlo, pues fue aceptable, pudo ser mejor, pero lo único desagradable fue que Phoenix no pudo ser parte de este evento, que tras vencer a Orange Cassidy en el evento de Dynamite el miércoles pasado, pues sufre, no una lesión, pero salió, pues ahora sí, recibió un fuerte golpe tras una caída, y pues los directivos de All Elite decidieron no arriesgarlo, y en su caso poner a Joy Yanela en la lucha de casino, la cual nos llevó una gran sorpresa, de que el luchador sorpresa, de igual que es la redundancia, de esta noche fue Brian Cage. ¿Qué les parece la integración de Brian Cage a All Elite Wesley? Pues, se había estado comentando en diversos foros y en diversos analistas, que el asunto con AEW es que estaban tomando mucha importancia las estrellas recién llegadas o recién desempacadas de WWE, y pues creo que, si no me equivoco, corrijan ustedes porque no es mi fuerte este tipo de lucha, es que justamente es esto, estas incursiones con ellos, y que, pues de alguna manera están tratando de darles más juego, más vista a estos luchadores, y en todo el evento Double or Nothing, esa fue la pauta que estuvieron marcando, y creo que específicamente la aparición de Brian Cage, pues bueno, creo que llegó sí a romperla, también, pues vamos, su estética, su figura, y todo lo que tiene para aportar, realmente creo que sí le da un, pues un refresh al evento, y creo que, pues vale la pena, digo, no soy muy fan del wrestling, honestamente, hay cosas que me hacen falta, siento que de pronto es como estar comiendo papitas sin chile, pero bueno, no, sí, a mí la verdad sí me hacen falta piquetes de ojos y jalones de pelo, ¿no? Entonces, no disfruto como tantísimo, pero en la cuestión técnica, en la cuestión visual, en la cuestión de lo que aporta como luchador, y el trabajo que traen, pues creo que es bastante interesante lo que se pudo lograr justamente en esta lucha. Es interesante lo que mencionas, Dani, porque sí, Ole Lee está cayendo en un gran pecado, que tanto WCW como TNA en su momento lo hicieron, es darle importancia a luchadores externos, o sobre todo a los luchadores que llegan de fuera, en este caso Brian Cage viene pues del ámbito ya independiente, tiene un rato de ya no estar con Impact Wrestling, pero en el evento por el campeonato mundial de Ole Lee, lo pudimos ver, ¿no? Dos ex-WWE por el título máximo de esta nueva empresa, bueno, sí, una nueva empresa va para el año, no tiene ya el año, John McClick contra Brody Lee, pues exactamente es lo que tú acabas de mencionar, le estás dando importancia a los de fuera, cuando eres un producto nuevo y tienes que dárselo a la gente, y también en el caso del campeonato televisivo, que en este caso se llama TNT, porque es el nombre de la cadena que lo transmite en Estados Unidos, pues el autopush, que también lo vemos con Cody Rhodes, él se quejaba mucho de Triple H, y creo que estaba cometiendo el mismo pecado, y en este caso, pues el campeonato televisivo es un campeonato mid-card, ¿a qué me refiero? Es un campeonato para los luchadores de media cartelera, y Cody Rhodes para nada es un luchador de media cartelera, y tener un campeonato de esos, que por cierto, su diseño está asqueroso, hace un año, Breach Hart nos presenta el campeonato mundial de Ole Elite, hermoso, muy parecido al de New Japan, y nos presentan esta cochinada, perdónenme, yo sí soy muy fan de los campeonatos, pero incluso tengo muchos de juguete que me he comprado, pero esta vez parece que lo vendían afuera de la Coliseo, o cualquier arena de este campeonato, en serio, no sé qué piensen ustedes al respecto. Pues estaba leyendo que el tema con respecto a ese campeonato, es que se diseñó de esa manera, porque gran material del que utilizan para las placas, se está utilizando ahorita como equipo, para ventiladores y demás, que se está ocupando en hospitales, y por esa razón se tuvo que hacer una improvisación, con el material que presentaron, pero que a la brevedad van a estar haciendo el cambio de presea, para ya tener un diseño mucho más vistoso. Realmente el diseño es demasiado sencillo, en verdad es muy muy sencillo, pero también no le echemos la culpa a no tener materiales, a hacer un diseño feo, puedes hacer un diseño muy sencillo, pero que valga la pena, y creo que también por ahí es Mike Tyson, el que estuvo como invitado en eso. Sí, Mike Tyson lo invitado, y fue el que entregó el título, que yo creo, perdón si te interrumpo Dani, creo yo que fue totalmente innecesaria la participación de Mike Tyson. Fuera totalmente, sí. Exacto, quizá lo quisieron hacer como en su momento utilizaron en la WWF a Tyson, pero estás hablando de que Tyson estaba en su momento en WWF en el 97, y estamos en el 2020, o sea ya Tyson no está en ese mismo hype, por eso las generaciones nuevas no conocen a Tyson, quizá pudieron utilizar otro boxeador, o otra personalidad, y hubiese generado un poco más de expectativa, no fue la jugada correcta. O UFC o algo así más joven. Conor McGregor, por ejemplo. Un McGregor hubiera estado bien, porque aparte del chico malo, llegas así de que yo voy a imponer mi ley, posiblemente. Exacto, exacto, era como que ese antihéroe, que fue Tyson en los noventas, pero era con Conor McGregor, obviamente vas a generar una venta de pagos por evento muy grande, porque aunque haya gente que no vea lucha libre, pero sepan que va a aparecer McGregor, pues por ende van a tener la intención de comprar el pago por evento. Fue lo que pasó con Ronda en WWE, los fans casuales voltearon a ver por qué, porque la conocían de este aspecto de la UFC, y también ya tenía sus circunstancias en películas, dígase Rápido y Furioso, pues ya tenía una fanaticada fiel, y pues obviamente le iban a seguir en sus proyectos. Pero regresando al caso de Brian Cage, es interesante que cómo llega, ganó el luchador sorpresa, gana la Casino Lorematch, y qué pasa con esto, gana una oportunidad, es el conteniente número uno al campeonato mundial de All Elite Wrestling, que en este caso tiene John Mockley, y para el Fightster Fest, que todavía no hay fecha, nos regalan una lucha de ex campeones de WWE, y de Impact Wrestling. ¿Qué les parece este futuro encuentro? Imagínate. Adelante. No, adelante, adelante amigo. Muchas gracias. Como comentaban, está chido que le den empuje a luchadores, pero no siempre tienen que, o yo considero, no debes de centrar todo tu producto en ex WWE, o en ex luchadores de Impact, porque tú necesitas como empresa también empezar a dar empuje a tus valores. Está bien que pongas a la guía, o a la cara que va a hacer que la gente compre el evento, que en este caso podría ser Brody Lee, o algún otro ex WWE, Matt Hardy, pero debes de empezar a desarrollar a tu gente. No debes de poner luchas titulares solo entre gente que son ex WWE, o ex New Japan. En algún momento, ellos ya no van a estar, ellos se van a ir. Y seamos sinceros, aunque All Elite les ofrezca mucho, en algún momento, ellos van a regresar a WWE. Y van a hacer la misma jugada que hizo TNA, de darle mucho a Booker T, o a Kevin Nash, o a algunos otros que llegaron, y después se fueron. ¿Y cómo dejaron la empresa? Necesita forzosamente All Elite construir a su gente, para ofrecer un producto que tenga esencia propia, y no sean dependientes al 100 de los ex WWE. En este caso, como bien dice Miguel, que tienen que darle para adelante a sus bases, creo que también este es un mal ya conocido, de alguna forma, aprovechar este calor, o esta imagen que tienen estos luchadores veteranos, si podemos decirles de alguna forma, porque no son para nada viejos, pero que tienes la seguridad, de que ellos van a poder llevar una lucha, y que hay mucha gente que sigue enganchada, con estos personajes. Sin embargo, creo que este es un mal de todas las empresas, de todo el mundo, porque inmediatamente, haz de cuenta que estoy escuchando, AAA, Consejo Mundial, todo es lo mismo, ¿no? De pronto eran estas peleas, encarnadas en AAA, de ¿por qué? Le dan un campeonato a un cabrón que acá llega, y no es nadie allá, ¿no? Y aquí tienes una fila de 50 cabrones, que, perdón, aquí se puede decirlo, Sí, adelante, aquí hay libertad. Que tienes ahí parados a tu elenco, en lugar de comenzar a darlos. Yo creo que también es para posicionar, o continuar posicionando la empresa, con los diferentes grupos de fanáticos, que siguen a estas estrellas, que aunque son ex estrellas de algún otro lado, tienen esta posibilidad, o este arrastre, y finalmente ahí, creo que lo mejor es asegurar una buena lucha, que sí te dé estas entradas o estos dividendos, y comenzar a rolar a tu elenco, con estas estrellas ya formadas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani, y uno de los casos, pues muy, ahora sí, el ejemplo perfecto para lo que estamos mencionando, es el de Ikaru Shida, ella es la nueva campeona femenil de All Elite, y exactamente, ella llega a Estados Unidos, ya como no, tenía ya su recorrido en algunas promociones, pero All Elite apostó por la lucha femenil también, y esta es de las nuevas caras que mostró, ¿y qué hace? Su primer campeón es esta Rio, o Rijo, perdón, una japonesa muy joven, y ahora tenemos a Naila Rose, si no me equivoco, sí, Naila Rose, otra nueva cara, por decir, la televisión del Western, y luego tenemos otra campeona, la tercera, Karu Shida, tal vez fue una lucha extrema, una lucha hardcore, pero yo creo que las dos lucieron bien, dieron buen espectáculo, y demostrando que las mujeres pueden dar un gran espectáculo dentro de carteleras de lucha libre, porque muchas veces él ha criticado a All Elite la división femenina, que es aburrida, que no aporta nada, yo creo que la lucha de este domingo en Double or Nothing por el campeonato femenil fue bastante buena, tal vez para los que están acostumbrados a algo más tradicional, no fue de su agrado, pero para mí que me gusta el deporte, espectáculo, me gusta el entretenimiento deportivo, fue bastante, bastante bueno, y qué mejor que una nueva cara, sea la cara de tu división femenil. Y lo mejor de la noche esta, la pelá por el título femenil, o lucha mejor dicho, no hay, sí comparto esa parte de que sí es un poco débil, y sí entre comillas la división, no hay muchas luchadoras, pero aquí pasa quizá lo necesario, de traer a luchadoras que sí vienen con cierto renombre, con jerarquía de otros lados, y vienen a aportar eso, a impulsar entre su joven carrera, pues vamos juntas de la mano, ustedes casi no son conocidas, la trayectoria ya la tengo yo, y un poquito más, o más reconocida, y pues vamos todas juntas, y eso es lo que creo yo que están haciendo con la división femenil, que debería de ser con todo el elenco de All Elite, porque recuerdo que los primeros shows que se empezaron a pasar en TNT, pues así eran, te digo que respaldados desde luego por Jericho, por Cody Rhodes y demás, y ahí la llevaban poco a poco con luchadores que apenas iban empezando, como estos chicos de Best Friends, que también son muy buenos para mi gusto, que no eran tan conocidos en otros lados, y ahí iban destacando, pero sí ya están cayendo en lo que ya mencionaban todos, ya estamos trayendo mucho ex del ex WWE, y se le está dando todo a ellos, y ojalá que no lleguen a descuidar lo que ya venían construyendo poco a poco, ¿no? Recordemos también en esta situación que son tiempos de pandemia, y aunque en Estados Unidos ellos ya van más adelantados con esta situación, tal vez la disponibilidad del elenco, o no sé desde cuándo se había pactado ya este cartel, también en eso influyó, quiero pensar o quiero imaginar, la posibilidad de que estuviera o no estuviera cierto elenco en este evento. Es correcto, Dani, este evento se mencionó en enero, si no me acabo, perdón, si no me recuerdo, o más bien fue después del evento de Revolution, que fue en febrero, y creo que luego luego se anunció, iba a ser en Las Vegas, pero pues obviamente esta pandemia no permitió que se llevara a cabo en dicha sede, y obviamente uno del ejemplo perfecto de que no se pudo contar con todo el elenco, es Pentagón y ya que van, los dos viven aquí en Ciudad de México, no pueden volar por obvias razones, hay muchas restricciones, sobre todo para entrar a Estados Unidos, no lo consideran tal vez esencial las autoridades, soy luchador, vengo a trabajar, sí, pero no es una actividad esencial, si fijas, soy médico, soy investigador, soy rescatista, algo parecido, sin ningún problema podrías pasar y conseguir un vuelo, y actualmente también los vuelos están siendo cancelados a distra y siniestra por las aerolíneas aquí en México, uno de los casos, y no es por hacer promoción ni nada, es Aeroméxico, está cancelando todos los vuelos que tenía programados hacia Estados Unidos, principalmente la costa este, y es donde se realizó precisamente este pay-per-view en Jacksonville, Florida. Claro que sí. Y comentando rápido, Joaquín, algo que mencionaste de la división femenil, las dos caras de la moneda, no podemos tener un buen combate con esta Nyla Rose y esta Ikarushida, y luego otro combate que fue la verdad pésimo, el de Chris Stotlander contra Penélope Forrest, se fue yo creo que el peor combate de la noche, un combate de relleno, y otro combate que ni siquiera fue combate, fue el de Dusty Rose contra Sean Spears, se fue más un segmento que terminó con un conteo, ahí fueron las dos caras de la moneda de este pay-per-view, que tuvo cosas bastante buenas, cosas rescatables, y otras que fue de que esto lo pude ver en un Dynamite, en un Dark, cualquier día de la semana. Sí, porque incluso, si no me equivoco, fue Penélope Forrest, la que entró en sustitución de Britt Baker. Sí, está lesionada. Exactamente, ahí fue por lesión, pero pues yo creo que no pasaba nada si la quitaban de la cartelera, ¿no? Porque fue como una sesión de entrenamiento lo que se vio, y un entrenamiento mal. La pudieron poner en el previo, en el The Boy In, la pudieron pasar precisamente a Best Friends, y a Pride Party, y al pay-per-view, y esta lucha ponerla en el previo. Que por cierto, Best Friends ya son los retadores número uno, el campeonato mundial de parejas de All Elite, van contra The Elite, es decir, contra Kenny Omega y Adam Page, que creo que es el momento que sale un cambio, porque que estos luchadores tengan tanto, ahora sí, los estelares tengan todos los campeonatos, no es bueno, y creo que All Elite tiene una muy buena división de parejas, como para estar dándoselo a personas que no son tan común verlas en pareja. Tal vez en Japón, todos sabemos la historia del Bullet Club, que fueron, estuvieron integrando Adam Page, este, este, que me diga a los Young Bucks, pero, el Fire Party, este, The Best Friends, los Lucha Brothers, los Young Bucks, son los especiales para este tipo de, 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 de divisiones. Recordemos el año pasado, en la primera edición de Double or Nothing, el, creo que una de la lucha, o yo me atrevo a decir que la lucha que se robó la noche, fue precisamente los Young Bucks contra los Lucha Brothers, por el campeonato de, de AAA, en escaleras, fue fantástico, fue lo que se robó la noche, y lo que más llamó la atención, de que exactamente un tema que vamos a tocar más adelante, pero le da valor a estos campeonatos, que son expuestos en el extranjero, en empresas relevantes, sobre todo contra grandes superestrellas. Sí, totalmente, y aquí creo que sería una gran oportunidad, para que, como dices, nuevas generaciones, se apoderen de los campeonatos, y qué mejor que quitárselos, a dos grandes estrellas, como Kenny Omega y Adam Page. Yo me voy a atrever a decir que la mejor lucha de la noche, fue la de Maxwell Jacob Friedman, contra Jungle Boy, fue una muy buena lucha, entretenida, y con muy buenos finales falsos, así de que, de que no gana, no gana, Jungle Boy vendió cara a la derrota, y creo que fue lo más, lo más interesante de la, de la noche por parte de All Elite Wesley. Así es, sí, coincido, fue de lo mejor, y, pues, a ver qué, cuál es la continuidad que le van a dar, porque tengo entendido que incluso ya se, bueno, van igual, graban dos programas a la semana, pues, ahí vamos, ¿no?, poco a poco, viendo qué hay en, qué ofrece AEW, y, pues, yo insisto que, ojalá que esto, desde luego, pase pronto, y, pues, que sigan con su fórmula de tener ahí, algunos, algunos luchadores, ahí como público, pero, desde luego, no se compara a tener una arena con más de 10,000 personas, y ojalá que esto, algo que ayudó mucho a este, a este pay-per-view, creo que fue la lucha del estadio, no sé, de la estampida, donde Matt Hardy contra Elite se enfrentaron a Under Circle, este formato que, pues, ahora sí puso en práctica WWE desde, desde Westonmania, perdón, hace un, un, ¿cómo podemos decirlo?, un formato de cine, cinematográfico, fue bastante entretenido, no fue para nada lucha libre, ni Weston, vimos algo totalmente entretenido, pero fue bueno, así, sobre todo, todas las referencias que hubo, todo el entretenimiento, Sammy Guevara traumado por, porque lo persiguen en carro, Adam Page en el caballo, un caballo, fue bastante entretenido, y a mí me gustaría ver cómo una empresa, dígase AAA, porque dudo que el Consejo Mundial lo haga alguna vez en su existencia, pero cómo AAA, hay series informales, exactamente, sacrosantos, ¿cómo, cómo podía una empresa mexicana, porque hay, hay varias, ¿no?, incluso una promotora puede ser Kaos, podía a través de hacer un, un formato cinematográfico, ¿cómo lo implementarías aquí en México? Sería interesante ver cómo podrías llevarlo a cabo. Primero, yo creo que en México se encontrarían con el tabú de, es que eso no es lucha libre, ya ves que aquí el, la gran mayoría de fandom es súper cerrado, no van a, no van a siquiera aceptar eso, pero sería un concepto bien novedoso, que le podría dar un poquito de frescura a los programas que, quizás se vayan a transmitir en los siguientes meses, porque, pues, una leña no va a estar teniendo asistencia en México, quizás los siguientes dos meses, así que yo creo que, lejos de una, una barrera, es una gran oportunidad para que las empresas en México, se encomen como, como algo que puedan adoptar, quizás de manera, este, pequeña, y poco a poco irla desarrollando, para que su producto tenga frescura, porque, eso te va a generar también interés entre, un público casual, no tan, no tan hardcore fans, y pues, vas a tener un poco más de ingresos. Viene, justamente hablando de ese tema, viene el evento de DTU, que es en un rancho, digo, muy a la usanza de DTU, de salir a veces de los formatos tradicionales, quién sabe, en, obviamente, cómo vaya a ser la transmisión, porque, hay que decirlo también, no todas las, yo sí estoy de acuerdo con Pep, a que a lo mejor una empresa como Kaos, o incluso como AAA, que no solamente cuenta con los recursos técnicos, para llevar a cabo este tipo de transmisiones, sino que, tiene un staff de creativos, que puede generar, este tipo de historias, o este tipo de viñetas, que sí, podrían refrescar, yo creo que, como experimento, lo que va a hacer DTU, y también lo que van a hacer los chicos de Vanguardia, con el Invisible Man, creo que también por ahí, hay cosas interesantes, que podemos ver, no todos somos viudas del toreo, y la verdad es que también viene una, afortunadamente no, viene una camada de, de, pues de expertos, y de aficionados, y de fanáticos, que, gustan mucho más del wrestling, porque crecieron viendo a Rey Misterio en Canal 5, hay que decirlo, así, así ocurrió, son niños que iban al, al kinder con su lonchera de, de John Cena, no, entonces, es, son generaciones que están más acostumbradas, al wrestling, y que demandan este tipo de, 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 de cuestiones creativas, de entretenimiento, no solamente el estar viendo una lucha, en un ring de, de cuatro lados, ¿no? Claro, yo creo que AAA, perdón, que te interrumpa, a ver, yo creo que AAA, ya hablando como empresas, si podemos decirlo, grandes, más este, exactamente grandes, creo que AAA como empresa, sí sería más propensa a realizar ese tipo de cosas, este, no porque, el, la afición, sea cerrada, o así, yo digo que CMLL, como ya lo hemos hablado, en anteriores emisiones, pues trata de mantener ese estilo clásico, ese estilo de lucha libre, antaño, ¿no? Puro llaveo, contra llaveo, y, y a la gente de CMLL, pues le parece bien ese tipo de, de, de espectáculo que les brinda, ¿no? Y no todos, como dice Dani, no todos somos, eh, viudas del toreo, no todos somos, este, así súper fans de CMLL, porque yo he visto en los grupos, de lucha libre, que los que son así súper fans de Hueso Colorado de CMLL, eh, siempre se la pasan hablando mal, por ejemplo, de triple A, de las historias, o de las cosas que hacen en, en el ámbito creativo, ¿no? Por ejemplo, ahora que, que se, que se estaba haciendo la rivalidad entre, de las, de parejas mixtas, entre Lady Maravilla y Villano Tercero, contra Big Mom y el niño, porque estaban haciendo la historia con, con Lady Maravilla y el niño burguesa, a mí me parece muy bueno, y a mí me parece excelente, que una empresa de lucha libre, aparte de lucha libre, te ofrezca, pues, este tipo de espectáculo, o este tipo de, eh, ¿cómo decirlo? eh, creatividad, este tipo, otro tipo de, de imagen que veas a los luchadores, yo creo que, que es algo muy bueno, y sí me gustaría, la verdad a mí, verlo en triple A, no sabía sobre las, los eventos próximos de Vanguardia y de DTU, gracias por decirnos Dani, y me parece que también ellos, como, por ejemplo, Vanguardia se, se conforma por luchadores que han estado, eh, representando a México en diferentes países, ellos saben bien cómo se maneja el negocio, ellos saben bien, eh, el estilo del wrestling, el estilo que hay en otros, en otros países, y qué bueno que estén, pues, mezclando su creatividad con su experiencia, para ofrecerle al público algo diferente, porque creo que es algo que, que necesitamos. Es, es, es correcto, Estrellita, esperemos que, ahora sí, todas las empresas nos sigan ofreciendo cosas diferentes, porque si no, va a pasar lo que le pasó al toreo, desaparecer, porque la repetición, la repetición, y la repetición, harta a la gente, y termina un producto. Pero, ¿qué les parece? Es tiempo de, perdón, solo para concluir, es tiempo de innovar, la, la pandemia ha, ha obligado a muchos. Es la mejor época para, para revolucionar tu producto, creo que es lo que, lo que. Sí, sí, renovarse, renovarse a morir, ¿no? Exacto. Y no solo en el deporte, en muchos aspectos de, de nuestra vida, y ojalá que, bueno, aquí hay, hay unas opciones más, que ellos están tomando el riesgo, porque es un riesgo, pero, en una de esas, pues sí puede ser un, un buen producto, y de ahí no puedes catapultar, y ya, y seguir quizá ese camino, o hacerlo con más frecuencia, pero bueno, ahí ya también se quedarán los que si no piensan, perdón, los que piensan, que si no es, eh, allá en la colonia de doctores, no es lucha libre. Es correcto. Es correcto. Amigos, si quieren, si quieren, en, así, seguir todas las noticias relacionadas a, All Elite With Lindy, no duden en visitar, luchacentral.com, ahí encontrarán toda la información sobre, Dynamite, Dark, y todos los pay-per-view que tenga esta empresa, de, eh, dirigida por Cody Robbs, y por los John Bucks. Pero, amigos, ¿qué les parece si cambiamos de tema, y nos vamos a la empresa que es la obsesión de Cody Robbs, dígase WWE? ¿Qué ha pasado con nuestros paisanos en la empresa de la familia McMahon? Afortunadamente, el Hijo del Fantasma llega a la final del torneo, o el Campeonato Interino de Peso Crucero, llega tras vencer al japonés Akira Tozawa, y, pues, un buen, un buen récord, dos victorias, una derrota. ¿Qué les parece que el Hijo del Fantasma sea una de las cartas fuertes, o sea, una de las opciones fuertes dentro de la, pues, la marca amarilla de la WWE? Yo creo que bien merecido, ¿no? Bien merecido porque un luchador mexicano no se va si no busca éxito en su carrera, y yo creo que la carrera del Hijo del Fantasma siempre ha ido en ascenso, y qué mejor ahora que ahorita está en NXT, demostrando su talento, demostrando el porqué está ahí, y, pues, yo creo que se lo merece. Nunca dejé de confiar en el Hijo del Fantasma, está poniendo el nombre de México muy, muy en alto, así como lo han hecho todos nuestros compatriotas que han pisado ese ring de NXT, que ahora están en WWE, yo veo un futuro muy, muy bueno para el Hijo del Fantasma, y, pues, qué padre que haya regresado a su imagen, un poco remasterizada, pero yo veo un gran futuro para el Hijo del Fantasma. Sí, es bueno, siempre va a ser falta, y tal vez voy a sonar muy patriota, pero siempre va a ser falta talento latino o mexicano en una empresa en el extranjero, y el Hijo del Fantasma, de verdad, está llevando bien su desempeño, desde luego, yo sí lo veo como campeón, me atrope a decirlo que sí se lo lleva, desde luego todavía quedan oponentes de buena calidad, pero yo no veo tan alejada esa posibilidad de que el Hijo del Fantasma pueda lograr llevarse este campeonato, que previamente ya tuvo Ángel Garza, y, pues, ojalá que con esto, el Fantasma pueda consolidar o construir una buena carrera en NXT, que, insisto, y esto lo vengo repitiendo semana con semana, NXT es el mejor nivel de wrestling que tiene WWE en la actualidad, entonces, ojalá que lo gane, y que ahí se mantenga por un buen rato. Yo creo que es el mejor producto que puede ofrecer WWE, ¿no? Tal vez su programa insignia, Monday Night Raw, pues muchas veces falla, en uno de estos casos fue el lunes pasado, SmackDown, Me duermo con eso. Perdónenme la expresión, está de hueva, esta semana ha estado de hueva, y NXT, pese a que no es el Hijo del Fantasma, ha sido bueno, perdónenme, y sobre todo lo interesante, ¿no? De que falta que, ¿quién va a ser el segundo finalista de este torneo? Está ante Drake Maverick, este, Kushida, ex campeón en New Japan, y este Jake Atlas 2 hace interesante, ¿contra qué contrincante se va a tener que enfrentar al Hijo del Fantasma? Con que no pongan la, perdónenme, a Drake Maverick, porque el caso de Drake Maverick es un berrinche, porque hizo berrinche, porque lo habían anunciado que lo iban a despedir, y ojalá que no lo quieran recompensar con eso, porque para mí, los dos que mencionas, son mucho mejor. A mí me gustaría la final contra Kushida, no sé ustedes. Sí, será muy buena. Creo que, concuerdo, es un buen momento para el Hijo del Fantasma, demostrar en el extranjero, digo, ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pero de una forma sólida, que tiene las herramientas, que tiene el carisma, porque creo que con lo que más ha batallado el Hijo del Fantasma, ha sido con un desarrollo de una imagen clara o concreta, porque finalmente hay algo que no termina cuajar, siempre hay algo que no termina de cerrar ese ciclo, porque él es un buen luchador, tiene las bases, recuerdo perfectamente la lucha que hizo contra Bandido, y realmente saben trabajar, saben trabajar muy bien, y creo que tiene el momento perfecto para brillar, ojalá que los acuerdos a los que haya llegado, pues esté involucrado también en darle luchas con luchadores, con gladiadores, de un buen perfil, o por lo menos de un perfil en el que puedan lucir el trabajo de ambos luchadores. Yo creo que la fortuna que ha tenido el Hijo del Fantasma que lo han puesto con rivales de su categoría, que él puede luchar estilo japonés, estilo mexicano, estilo estadounidense, cualquier estilo te maneja, y los rivales han sido los adecuados. Ha tenido, pues, ex-rivales, rivales de lucha underground, luchadores que se han enfrentado en el pasado, y hace lucir al rival, y el rival lo hace lucir. Yo creo que ha sido una buena combinación y la fortuna del Hijo del Fantasma, y como tú lo mencionas, Daniel, tiene todo para brillar. Tiene carisma, tiene cuerpo, tiene psicología del ring, micrófono, habla perfectamente inglés, tiene todo para brillar. Yo creo que es el luchador latino que buscaba la WWE, el prototipo, que es lo que quiere, porque desde místico, dígase carístico, hoy en día, pues, ellos quedaron totalmente decepcionados, ya no quisieron un sin cara dos, porque llevar a un luchador directamente de la arena México a su ring fue la peor idea que pudieron tener en años, porque él se casó con su idea de que yo voy a hacer lo que yo sé hacer, no me voy a adecuar a tu estilo, a tu forma, y fue un fracaso y lo tenemos de vuelta aquí en México. Y el caso fue el WWE con el patrón, tú te vas dos años a NXT o al territorio de desarrollo, porque él no pasó por NXT, perdón, te vas al territorio de desarrollo, te pules, tú ya hablas inglés, perfecto, pero te vas a pulir en nuestro estilo, y ¿qué pasó? Lo ganó absolutamente todo, excepto el campeonato intercontinental, pero bueno, esa es otra historia. Exacto, sí, el hijo del fantasma es de esos pocos luchadores dotados que como mencionan tienen todo. Necesita solamente solidificar al personaje. Y la oportunidad, y yo creo que le está recibiendo y no le está desaprovechando. Aquí algo con lo que yo me quedé con un poquito de duda es ¿qué va a pasar con la historia que estaban llevando con Jorge Bolli hasta hace un par de semanas? Pues ya la abandonaron. O si lo van a manejar como algún personaje alterno en alguna ocasión, recuerdo que se va a mencionar con Alberto del Río. de alternar sus personajes como enmascarado y como Alberto Banderas, recuerdo que era Alberto Banderas en aquel entonces antes de ser del Río. Sí, en el territorio del desarrollo, ese era su personaje, correcto. Nunca concretaron eso, pero aquí pues ya ven que se venía manejando lo del primer personaje, Jorge Bolli y ahorita hijo del fantasma, porque también eso le podría dar un plus, ¿no? Tener un alter ego para podernos trabajar de ambas maneras. Si no me equivoco, en los 90 hubo un caso parecido en WCW con Halloween, ¿no? Que era Halloween y Cíclope a la vez. Es correcto, que también era Galaxy. Galaxy, y los villanos llegaron a luchar sin máscara, si no me equivoco. Uno era Tony Peña. Que lo negaron por años, que incluso, si no me equivoco, a este Ernesto Campo de Superluchas se la armaron feo porque así de ¿cómo te atreves a decir que luchamos sin máscara? Pues lucharon sin máscara, señores, no estábamos dando información que no fuese, ya sabes que en los 90 se podían dar el lujo de mentir todavía, ¿no? De que no nos enteramos muy bien lo que pasaba en Estados Unidos con nuestros compatriotas, pero hoy en día estamos a un clic de distancia de enterarnos de todo lo que pase si alguien pierde la máscara, alguien, pues como muchos de nosotros ¿cómo nos enteramos que perdió el rey misterio la máscara? Por una revista. Muchos nos enteramos por una revista. Ya después nos llegó el videotape, ajá, lo teníamos que comparar afuera de las arenas y los VHS y ahí fue la única forma de enterarnos de cómo fue que el rey misterio perdió la máscara. Y al siguiente punto que quiero tocar, tal vez no es mexicano, bueno, más bien, no es mexicano, pero pues estuvo muy involucrado en México, Killer Cross, mejor conocido ahora como Karrion Kross, ya se encontró un rival digno, creo yo, en NXT, este Tomás Ociampa, se van a enfrentar en el Take Over In Your House, que va a ser el próximo 7 de junio, si no me equivoco, yo creo que esta lucha puede ser bastante, y es el rival que necesita este Karrion Kross para demostrar su calidad, porque yo, tanto en Impact como en Lucha Underground y en Triple A, creo que sí demostró la gran calidad que tiene este personaje. Una calidad exactamente como un villano, es un villanazo natural, lo de Kross, exactamente, y se enfrenta a quien fue o quien es todavía del mejor rudo que hay, no en NXT, en toda la WWE, que es Tomás Ociampa y tiene una gran calidad, ojalá que los deje, que les dé tantito, suéltenlos tantito para que puedan dar un espectáculo digno. No podía esperar más a ver cuál iba a ser la próxima víctima de Killer Kross, bueno, en este caso ya como lo mencionan ahora como Karrion Kross, ya es conocido en NXT, creo que es un luchador muy, muy letal, la verdad, pues a ver, a ver qué pasa, él es un luchador que siempre ha demostrado que por lo menos no cualquiera está a su nivel, no cualquiera está a su nivel de rudeza, porque pues es espiadado, es espiadado Karrion Kross y yo creo que ¿se acuerdan cuando masacró al hijo del vikingo en lucha capital? Claro que me acuerdo, yo tengo eso siempre en mi mente, pobre hijo del vikingo, lo hizo trizas, lo aplastó, lo dejó como tortilla y la verdad, creo que va a pasar lo mismo con su próximo rival, yo la verdad es de pronósticos reservados este encuentro contra Tomaso ahí yo creo que sí va a haber un encuentro de tú a tú en el que parafraseando al señor Arturo Rivera sacada chispa seguramente, ¿no? Es correcto, el duelo de literalmente de musculaturas, de rudeza, de fortaleza, de esta necesidad de demostrar quién es el perro más grande del corral, creo que nos puede dejar muy satisfechos como espectadores y pues bueno, ya ni hablar también de la señorita Scarlett, entonces bueno y creo que ahora sí que el banquete está asegurado ahí, ¿no? Por lo menos tenemos un buen combate asegurado para este próximo pay-per-view de NXT y cambiando de marca una noticia que creo que ya se vería venir pero creo que no fue llevada a cabo de la manera correcta, Andrade pierde el campeonato de los Estados Unidos, termina su primer reinado, 151 días de reinado terminan ante a Apolo Cruz, ¿creen que era el rival adecuado para que este Andrade perdiera el campeonato? Porque recordemos que en Estados Unidos los campeonatos son para darle push a los personajes, en este caso fue para darle push a Andrade y ahora el push va a ser para Apolo, ¿creen que Apolo era el rival adecuado para finalizar tan rápido este reinado del mexicano? Quizá hubiera sido el rival correcto si hubiese habido una construcción adecuada del combate, pero como no se construyó de manera correcta y fue muy improvisado, por ende ya no sientes mucho el cambio, no hubo una generación de expectativa, o sea, realmente fue muy insípido ese cambio de preseal. A veces también se da caso contrario, que es una ley improvisada como dices, pero a partir de ahí se puede construir algo muy bueno, quién sabe, aquí lo dudo porque siento yo que lo que pasó o lo que está pasando con Andrade es a consecuencia de aquella suspensión y si le trataron de todavía como que de aguantarlo, de llevarlo, de llevarlo y todas las circunstancias que se han vivido actualmente en la empresa, creo que lo harían así como que ya no podemos sostener más esto, vamos a hacer este cambio, pero creo que sí le faltó aquel combate que pudiera consolidarlo como un buen campeón de los Estados Unidos. De acuerdo. El detalle aquí con Andrade es ahora qué van a hacer con Andrade, cuál es su destino como luchador. Es la duda, aparte, ¿cómo calificarían este reinado de Andrade? Yo lo calificaría como regular porque, ok, fueron siete defensas, pero cinco fueron exitosas porque dos, una fue descalificación contra Humberto Carrillo y luego fue knockout técnico contra Polo precisamente hace dos semanas. O sea, fue como que un insípido reinado, yo lo calificaría así, no sé ustedes. Sí, como que le faltaba más, más este, darle más valor, ¿no?, en su cintura. lo que menciono, que le faltó una lucha donde pudiera, que se pueda decir, ah, ok, es el campeón de los Estados Unidos, le faltó ese rival, este, Apolo Cruz no es malo, es para él, es un buen elemento, la única lucha que realmente Andrade le dio el valor a ese campeonato cuando lo ganó contra Remy y estaba en el Madison Square Garden. Y no lo vimos, y no se vio. Vimos, vimos videos así literalmente de fans en YouTube, ¿no?, o sea, en Instagram se dieron muchos videos de cómo ganó, fue una lucha muy buena, para decir, los dos así lucieron y aparte es raro que en un homie show este... Cambien de campeonato. Cambien los campeonatos, son, los casos son rarísimos, yo me acuerdo uno de Juventud Guerrera perdiendo el campeonato en Italia contra Anuncio. Oh, cierto, cierto. Pero son muy raros, pero aparte, ganas en el Madison Square Garden, tal vez la arena más importante del Wesleyan a nivel internacional, ahí te vuelves campeón, tienes el reinado pues sin pena ni gloria, yo me atrevo a decir que fue un campeón, un reinado sin pena ni gloria, es importante, va a quedar en su currículum, en su historial como luchador, pero creo que el campeón, además que el campeonato de los Estados Unidos, seamos sinceros, ya está muy devaluado, grandes luchadores lo tuvieron, pero yo creo que de unos cinco años para acá ese campeonato sí ya está muy, muy, muy de relleno y es algo que también vamos a hablar adelante, pero pues desafortunadamente, pues ya, Andrade ya no es el campeón y la duda que está en el aire es de qué va a pasar, porque creo yo que el siguiente tema que quiero tocar, que es el de Ángel Garza, es el que tiene más posibilidades de resaltar de esa pareja. No, sin duda, sin duda, Ángel Garza destaca por mucho sobre Andrade, creo que Garza tiene más psicología, tiene un micro muy bueno, se sabe desarrollar frente a la cámara, sabe trabajar con la gente y noto todavía domina el inglés y todavía puedo notar que a este Andrade le cuesta mucho hablar, como que se ve todavía un poquito forzado su, lo que él trata de hacer, no tan natural. ¿Te acuerdas que el otro día tú y yo platicábamos eso, de que ese era el problema de Andrade, de que, ok, ya está hablando inglés, ya puede hacer frases cortas, ¿no? de I am the champion, cosas así, que este Sin Cara nunca se atrevió a decir, pero, ¿qué pasa con esto? o sea, todavía le tiene el miedo al micrófono, pánico escénico, porque, pues yo creo que todos hemos hablado inglés alguna vez en nuestra vida y sí, nos ha costado, hemos dicho mal una palabra, la pronunciación, pero, ¿qué pasa con Andrade de que no puede dar ese salto a ser la superestrella? En NXT, él fue todo, campeón, derrotó a Drew McIntyre, tuvo un, un muy, muy buen empuje, pero, ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora con, es lo que decía al principio, es, para mi gusto, consecuencia de aquella suspensión, porque iba muy bien, entonces ahora, ya no ser campeón, pues hay dos caminos, construir ya, como tal, el tag team, porque ya no sería una facción si me hubiese un tag team con Garza y en ruta por los campeonatos en pareja y consolidarse como una buena pareja, o la otra es simplemente irlo relegando igual poco a poco para que Garza sea el que ascienda más en el roster. Así es, porque en la última emisión de, de, perdón, de Monday Night Raw, Garza, ganó una importante victoria contra Kevin Owens, este, golpe de autoridad, es las dos caras de la moneda, ¿no? Alguien está yendo para abajo y alguien ahora está yendo para arriba, Kevin Owens es campeón de Estados Unidos intercontinental, es campeón de Bring a Honor, o sea, es una importante victoria para el currículum de, de Ángel Garza, Ángel Garza, creo que tiene todo y aparte es chistoso, ¿no? De pasar de ser el delfín en multimedios a ser una, una moneda, una cara importante para los latinos en WWE. Claro. Ah, me encantó que todos están de acuerdo al mismo tiempo. Eso, equipo, eso. Es que no le puedes, no, no puedes poner en talla de juicio la calidad de Garza. No hay que discutirle. Sí, no hay, no hay para discutir. Y esperemos que próximamente ya le den un campeonato dentro del roster pues principal, pues yo creo que podría ir por el intercontinental. Sí, hay que ir con... En caso de Garza, ajá, en caso de Garza yo lo veo como que no necesita ser campeón para ser un tremendo personaje. Si lo es, qué chingón, qué bueno, porque es mexicano y demás y porque se lo merece, porque su esfuerzo, porque ha demostrado mucho esfuerzo. pero así como lo van llevando, sí me atrevo a decir que el personaje de Ángel Garza no necesita un título en WWE. Puede construir perfectamente bien una carrera. Pero sabemos que... Ha habido casos que no han sido campeones y... Sí, pero han sido casos, muchos casos de personajes que no han sido campeones y que han sido muy buenos personajes o que han tenido un reinado puta cada dos, tres años y no pasa nada. Así es. Aparte, una pregunta que les quiero hacer antes de seguir con este análisis. ¿Creen que la escuela de multimedios le ayudó a Garza a crear su personaje? Claro, sin duda. Claro, sin duda. Eso es quizá lo que más le molesta a mucho sector de la afición. Lo que hizo Garza, pero eso le sirvió como retroalimentación para poder trabajar frente a cámaras, cómo dirigirse con el público, cómo hablar con el micro. Quizá eso es lo que los fans todavía de la vieja escuela no aceptan por Garza. No ponen en tela de juicio que sea mal luchador porque el tipo no es malo luchando, pero no le perdonan todavía esa parte que a él le ayudó mucho para crecer. Se comió como cinco años de desarrollo Garza por haber estado en multimedios y eso fue lo que le dio el empuje para ahorita lo tuvieran como los principales trabajadores en WW para Rowe. O sea, un día estaba en NXT y al día siguiente estaba de sustituyendo a Andrade y la sustitución de dos semanas se volvió ya quedarse en Rowe y trabajar. Estar en Rowe. Claro. ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Perdón? Es que le estaba preguntando a Dani de qué opinabas y de que pasar por multimedios le ayudó a Garza para este personaje. Creo que tenemos algunos. Justo, dices que tenía unos problemas con mi conexión. No sé si me están escuchando ahora. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. ¿Me sale? Sí, te escucho. Creo que seguimos teniendo problemas técnicos con Dani. Mientras Dani lo soluciona. Centellita. Centellita, pasamos contigo. A ver, espérame tantito. Sí, todos, no sé si. Creo que estamos teniendo problemas, Dani, no te escuchamos bien. Ok, ok. Bueno, yo quería resaltar algo muy importante, algo de lo que acaban de tocar ese punto tanto Pep como Miguel. Es algo que la gente ignora, no porque no se tenga que saber o no, simplemente el hecho de que los luchadores sí, o sea, son muy buenos luchadores, pero no todos tienen ese manejo de público, no todos tienen ese manejo de micrófono, no todos saben hablar. Tú puedes ver a un luchador así súper buenísimo en el ring, pero muchos, me atrevo a decir que muchos no tienen idea de cómo hablar, se ponen nerviosos, se tiemblan la mano y creo que perderle el miedo principalmente al público, principalmente a las cámaras también, es algo muy importante que hace que tu carrera como luchador se eleve porque sin duda alguna yo creo que totalmente debes saber o perderle ese miedo al público, perderle el miedo al micrófono para que puedas resaltar, es lo que yo pienso, es lo que pienso que hace que los luchadores de AAA sean tan conocidos porque yo por experiencia puedo decirles de mucha gente que puedes mencionarles a tres luchadores de AAA y te los conocen, les mencionas tres luchadores de CMLL y no los conocen, ¿no? Entonces, más que nada es por eso porque ellos se han sabido dar a conocer no solo en el ring sino también en televisión, si se dan cuenta no a todos los luchadores llevan a la radio, a televisión, no todos los luchadores ponen a narrar en el palco de transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces, pues creo que es algo muy importante para un luchador el saber todos esos factores y también al público entender que también, o sea, sí, un luchador es totalmente lo que es arriba del ring pero también tienen que saber manejar al micrófono, manejar las cámaras y perderle miedo al público, ¿no? Porque de eso depende tu carrera como luchador. Dani, regresamos contigo. que Garza fue lo que lo que le ayudó muchísimo. Bueno, ahí espero que ya se haya restablecido bien la comunicación. Ya, lo escuchamos. Lo que comentaba, imagínense a todos estos puristas de la lucha que les arde tanto el ojo que Garza había estado con Chabana y con toda la caravana fantástica de Multimedios pero es como la gente tiene memoria corta, o sea, acuérdense de Abismo Negro bailando con Galilea. Era el juez de hierro en Vida TV. O sea, ¿me entienden? La familia peluche. Es correcto. Y gran parte de esta penetración que tuvo con la gente de Abismo Negro al ser recordado como el máximo ídolo de los Ruth, pues sí, pero también le bailaba con los Fox. O sea, y a la gente ese tipo de cosas de pronto se les olvida pero es parte de su desarrollo como perfectamente lo dicen. En el caso de Garza creo que es un tipo muy inteligente, es un tipo que va a aprovechar cada oportunidad que le den aparte el legado que trae atrás creo que lo representa de una manera perfecta. Él es, aunque a muchos no les guste, la evolución correcta de un buen luchador. Yo creo que la dinastía Garza es la representación de la evolución de la lucha libre y lo vemos desde Humberto Garza Humberto Garza Jr., Héctor Garza y ahora con Garza Jr. es la evolución de cómo la lucha clásica puede convertirse en entretenimiento deportivo. Creo yo, no sé si están en el acuerdo. Pero aparte las dos caras de la moneda de la dinastía Garza, uno va para arriba y otro, quién sabe qué está pasando una nueva derrota para Humberto Carrillo ahora acompañado por este Aleister Black ante, si no me equivoco, contra Murphy y el nuevo miembro de esta secta que también pues yo creo que aquí en México cuando llegó la Arena México lo santificaron y otra vez lo están criticando de que se fue a hacer ¿cómo dicen? Actuar. Payasada. Payasada. Circo. Lo que leemos. Lo que te digo que si no luchan ahí no es lucha libre. Pero luchó en la Arena México. No, pero si eres ahí eres luchador. Si te fuiste de ahí ya te bendiste ya eres de plástico ya sí, exactamente. A la gente nunca la tienes contenta. Es correcto. Quinta derrota seguida en Monday Night Raw para Humberto Carrillo. ¿Ya se le acabó el push a Carrillo? No creo, simplemente es... ¿O lo van a convertir en Jover? No, porque está bien respaldado. Bueno, ahorita si no sé si se vaya a tocar el tema de Rey Misterio pues ahí va construyéndose algo y pues ahora le ponen a alguien que si bien es relativamente nuevo en la empresa pero tiene ya una jerarquía ganada como es Alistair Black y creo que le va a ayudar mucho también a desarrollarse a Humberto a desarrollarse más en el producto americano, en el producto de WWE. Creo que el hecho de que sí las derrotas pues no nos gusta como mexicanos no nos gusta que le vaya tan malo como se ve en los shows televisivos pero viene algo bueno porque creo que se está creo que era lo que iba a tocar Miguel viene algo bueno pues se va a desarrollar algo una historia mejor y ya después vámonos otra vez para arriba Creo que es a riesgo de equivocarme el perfil de él no es muy claro en cuanto a la línea del personaje se ve de pronto como nebulosas entonces quizá corresponde más a una situación de un reajuste o un reacomodo de su personaje o del papel que vaya a jugar es muy importante lo que estás mencionando porque él era el latino escogido para así él salía con dale gas todo aquí con todo ese flow de que yo soy el latino llega su primo y se lo quitó totalmente porque porque el de su primo fue es natural más bien es natural y el de Carrillo se veía un poquito forzado lo veíamos en este programa en el de 250 el 25 perdón lo veíamos y como que no no terminaba así como que no le gustaba ser el latino y vemos a Ángel Garza que sale casi casi con toda la fiesta con todo ese sabor y pues ahora sí esperemos que sea eso que ustedes opinen que están mencionando creo yo que pues ahora sí va a estar un rato en el limbo de que a ver en cómo te acomodamos y esperemos que sea este caso como lo acabas de mencionar Joaquín que sea el supuesto retiro de Rey Misterio lo anunció WWE este lunes que es una ceremonia que curiosamente el martes anuncia WWE que va a ser conducida por Seth Rollins ahí se ve que es una storyline puro arriesgándose ya se grabó se grabó ayer ya se grabó tienes toda la razón me estás ganando ese punto no está está perfecto amigo este ya se grabó tanto creo que SmackDown también se grabó ¿no? y NXT también están grabados pero en esta supuesta ceremonia que veremos el próximo lunes no ha salido mucha información precisamente WWE se está arriesgando a hacer un storyline sin tener a Rey Misterio firmado Rey Misterio pues podemos decir que bueno ya lo habíamos comentado su contrato termina en octubre oficialmente pero a partir del 15 de mayo él es un agente prácticamente entre comillas es un agente libre y puede trabajar por fechas con WWE yo creo que WWE está con la esperanza de firmarlo por lo menos como leyenda por el merchandising y todo lo que pueden sacar porque perder a Rey Misterio es una carta fuerte y aparte quieres evitar a toda costa para que se vaya a Impact que se vaya a Ring of Honor que se vaya a sobre todo a Oble Elite ellos quieren evitar que se vuelva a parar en un ring de Oble Elite a toda costa sí totalmente ojalá que perdón sí solo rapidísimo si se van a hacer apuestas yo me voy por la parte en que sí se va simplemente esto sí será como despedida y puede surgir lo que también se manejó como un rumor en un tiempo como que ya presentar de manera oficial a su hijo y que Dominic sea quien continúe la rivalidad con Seth yo me voy más por eso también pero ustedes creen que Dominic esté listo para trabajar ya sí no pero WWE va a arriesgar creo yo porque también Misterio yo creo que ya no está tan a gusto de que WWE maneje su agenda él lo dijo en una entrevista hace unos años en un medio de la frontera no recuerdo bien y no es porque no les quiero hacer publicidad no recuerdo bien de que cuando él estuvo en AAA cuando regresó a AAA él no estuvo pues muy a gusto con la empresa porque él decía yo me salí de WWE para tener libertad en agenda de yo escoger mis fechas yo escoger qué día sí trabajo y qué día no y lo primero que hizo AAA saturarme de trabajo saturarme de trabajo y yo creo que Rey Misterio ya se ganó manejar su agenda tantos años en WWE en WCW en todas las empresas que ha estado yo creo que ya se ganó en tener así pues una agenda libre y puede ser como el patrón tener unas que tres, cuatro presentaciones al año bien pagadas como lo estaba haciendo antes de firmar con WWE que incluso se fue a catar no sé cuánto le pagaron por una sola función que se lo llevaron en jet privado y todo junto con Conan pero a ver qué pasa esperemos que sea lo mejor sobre todo para Rey Misterio pero sobre todo para los fanáticos porque pues Rey Misterio tiene un fandom muy fuerte Dani lo mencionó cuánta gente no creció viendo a Rey Misterio en Canal 5 comprando los tazos las mochilas las playeras todo lo que hubo en su momento yo creo que un buen fin debe tener en esta empresa porque no creo que se merezca una lucha de retiro porque lo dejaron tuerto se me hace muy inviesimil eso por favor que lo pongan un parche que le pongan un parche como Catalina que se me olvidó mencionar con respecto a este Apolo Cruz es de que el lunes el Monday Night Raw el cual ya fue grabado va a exponer el campeonato de los Estados Unidos contra un rival que él va a escoger espera vamos a a ver a quién escoger o quién hacer apuestas de una vez no yo me reservo mis pronósticos la verdad yo digo que es contra Andrade va a haber una revancha yo me atrevo a decir eso o Garza podría ser que podría ser que incluso Andrade recupere la presea o que Garza se convierta en campeón y Apolo Cruz lo usarán como campeón de transición solamente podría ser podría ser pero bueno muchachos dejamos por la semana dejamos WWE y si recuerdan amigos toda la información de la empresa de la familia de McMahon la pueden encontrar en luchacentral.com actualizada tenemos Monday Night Raw NXT SmackDown y sobre todo los pay-per-view no se pierdan toda esta información en luchacentral.com muchachos llegamos a un tema pues algo triste se cumplen 7 años o se cumplieron 7 años de la partida de Héctor Garza ¿qué nos dejó el querubín? nos dejó principalmente como ustedes lo mencionaron esa revolución en la lucha libre nos dejó esa nos desmintió más que nada vaya ¿no? seamos realistas Héctor Garza es uno de los luchadores bueno fue uno de los luchadores que pues se puede considerar guapos atractivo para las mujeres y la gente tiene ese error de 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 pensar que cuando un luchador es carita o cuando un luchador es pues ese atractivo principalmente visual para las mujeres tienden a ser malos luchadores o nada más suben a figurearle o a bailar y creo que Héctor Garza es la viva imagen bueno la viva imagen no pero fue fue de verdad pues esa ¿cómo decirlo? fue un parteaguas ¿no? es lo que creo que exactamente sí sí se me fueron las palabras pero a lo que quiero llegar es que Héctor Garza demostró que se puede ser un luchador pues así súper carita súper de buen físico y súper guapo y también muy buen luchador un excelente exponente de la lucha libre mexicana a nivel mundial yo me atrevo a decir que fue un showman no sé qué opinan los demás y creo que bueno tomando la palabra en lo que a mí respecta las veces que yo vi luchar al señor aparte de todo lo que muy bien dice Centellita que fue esta evolución que de pronto veíamos con Latin Lover que no terminaba de convencer da Héctor este este equilibrio entre la figura y las posibilidades o estas herramientas que tenía para ser un buen luchador un buen rudo pero como lo pusieras trabajaba y creo que lo que más claro me quedó es que era un luchador que a pesar de ser una figura una verdadera estrella alguien que sí metía gente a la arena era una persona que trabajaba con quien le pusieras y que era muy humilde a la hora de hacer su trabajo es esto ustedes que pues son los que van de pronto a hacer las entrevistas en mi caso yo que voy a hacer las fotografías trabajar con Héctor era una delicia porque era una persona a la que no le tenías que estar rogando no le tenías que estar jaloneando no le tenías que estar pidiendo por favorcito póngase ya sabía que en el momento de hacer su trabajo tenía que posar te decía con esto quieres más necesitas más como lo quieres son personas que aprenden a trabajar y al final eso es lo que delegan en este caso y me atrevo a decir pues a su dinastía de cómo vaya a ocurrir lo que venga con los siguientes exponentes de la familia Garza lo veremos lo iremos conociendo pero al menos Héctor creo que vamos siempre fue un representante del buen trabajo del buen juicio también y de una gran gran presencia de verdad Héctor llenaba mucho el cuadro en todos los sentidos y pues bueno creo que es impecable su desempeño tanto arriba como abajo del ring por lo menos en lo que yo pude ver en lo que a mi respecto hay algo que a mi me me gustaba mucho de Héctor Garza de parte de su carisma creo que él es de los pocos luchadores en México que como le dice Dani este fuera trabajara contra quien fuera es decir rudo técnico siendo técnico obviamente las mujeres se derretean por él gritaban y demás yo creo que aunque fuera rudo a eso voy justamente y si era rudo igual él rompió la barrera del rudo y del técnico porque de un mano del otro era un gran show era un buenos espectáculos buena demostración de lucha muy completo y también que demostró representó a México ahí en la en TNA en el 2004 lo hizo muy bien y de ahí creo que vaya pues ya qué más decir podemos estar hablando y hablando halagarlo halagarlo pero es que se lo merece un tipo como él de verdad creo que pues sí como dicen ahí en redes sociales no popularmente no te tocaba compa pero este y la verdad disfruté mucho como aficionado desafortunadamente ya ejerciendo en medios no tuve la oportunidad de tratarlo en persona pero como aficionado me encantaba me encantaba verlo y bueno también que decir de esa alianza esa amistad esa lealtad que tenía con el hijo del perro si es importante todo lo que hemos mencionado porque Garza más bien es importante resaltar todo esto porque Héctor Garza donde se paró brilló en Consejo Mundial en AAA en TNA bueno en TNA ahorita lo mencionaremos pero fue campeón donde se paró y él hacía lucir campeonatos las luchas le daba valor a los campeonatos incluso si no me equivoco en 2004 el Western Observer lo nombró como el luchador bueno estaba en la lista de los mejores luchadores en la posición 19 en una lista de 500 casi de todo el mundo imagínate reconocimientos que le daba la prensa extranjera a Garza y justamente por su paso en TNA pero pues un error le costó una gran mancha en su historial que fue pues ahora sí ser detenido en el aeropuerto de Houston en un vuelo de conexión rumbo a Orlando pues le encontraron unos esteroides no recuerdo bien cuáles eran pero los cuales son ilegales en Estados Unidos él decía que tenía pues ahora sí la receta médica y todo pero pues con todo y eso no pudo pues entrar en Estados Unidos y eso le valió que le quitaran su visa de trabajo que fuera deportado y pues le ganó que su fin en Estados Unidos llegara pues muy prematuro porque él había brillado también en WCW dentro de esta pues toda desbandada que se fue a Estados Unidos con Conan él brilló y yo creo que dejó pues un lugar que va a ser muy difícil sobre todo las comparaciones que le hacen a su sobrino ¿no? o sea de que es que quiere ser no, no yo creo que o sea tiene la esencia sí pero no creo que este Garza Jr. quiera seguir los pasos de su tío porque yo creo que ya encontró la fórmula y la está demostrando en WWE y pues Garza pues ahora sí como bien lo dijiste tú Joaquín no le tocaba compa pero pues desgraciadamente fue víctima del cáncer cáncer formular que es devastador y pues un 26 de mayo del 2013 se nos adelantó y luego también lo alcanzó el perro ¿no? ahora sí los compadres se reunieron como se dice románticamente en la arena celestial así es y creo que como leyenda aparte de todo de todo el trabajo que muy bien hizo pues en las diferentes empresas en las cuales pisó creo que Garza sí es un punto medular cuando hablamos de los perros del mal tengo por ahí algunas fotos de cuando hacían estos grandes llenos en sala de armas que era una delicia era Mr. Águila Mr. Águila Héctor Garza por ahí de pronto Wagner aparecía el hijo del perro guayo o sea eran 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 funciones donde el público se fundía no solo se entregaba a los luchadores se fundía o sea eran de verdad muchachos y ahora estos pandemias que no van a vivir eso pero la gente se arremolinaba se hacían literalmente olas de gente alrededor del ring entre los 500 mil fotógrafos que habían pero aparte la gente o sea llegaba un momento en que era tanto la euforia de pronto ver a Super Crazy subirse y aventarse aventarse un mortal entre la gente la multitud a veces era imposible llegar hasta donde estaban porque era imposible pasar ellos hicieron una hicieron un cambio ellos fueron parte transicional también de este luchador formal de este luchador que solo llegaba a medirse arriba del ring ellos eran muy muy del team de donde nos demos nos agarramos y eso llegó a compenetrar mucho al público al grado de que Garza pues como bien lo dices no se puede pensar perros del mal si la figura de Garza y el perro no están como obviamente pues Pedro fue el artífice pero Garza si está muy conectado fue lo que complementó esa gran fórmula de los perros del mal es correcto Pedro era como el showman perdón Pedro era como el showman y Garza era como el perrito era el showman de los perros y Héctor Garza era la psicología y por eso se consideró ellos se complementaban bastante cada uno conocía sus limitantes y sus habilidades y lo que lo limitaba el otro lo podía cubrir y viceversa de acuerdo y ahí es donde salió un excelente tag ustedes creen que la combinación de Héctor Garza perro guayo o sea los perros del mal fueron lo que ayudaron fueron el parteaguas para que triple A sea lo que hoy en día es darle esa fórmula porque triple A también estaba pues todavía en esa transición tras la muerte de de Antonio Peña seguía así como que no encontraba no embonaba no sabía cómo cómo perfeccionar su producto y la llegada de los perros del mal pues ayudó mucho a que a que tomara una una fórmula una nueva fórmula a que hoy en día pues sea la la empresa global que que eso yo no me quiero imaginar que estuviera Garza y perro hoy en día en triple A qué se podría hacer con ellos yo creo yo creo tal fue el impacto de los perros en su momento que triple A tuvo que verlo tuvo que forzar o buscar un un antídoto y tuvieron que utilizar la secta tuvieron que empujar demasiado esa parte de tener un grupo de rudos que fueran antihéroes ya no era ya no era una época en la que los rudos fueran los malos y los técnicos los buenos porque estaba habiendo un cambio generacional que a la gente ya le gustaba quizá tener un poco más de conexión emocional con los rudos eso lo generaban en México los perros del mal fueron como la NW en México pero viene exacto pero este los perros del mal generaban esa parte de gusto hacia los antihéroes eres rudo pero aún así te la compro porque tú justificas la rudeza y no solo eres un tipo malo esa fue la parte que los perros del mal hicieron para el negocio de México o sea no eran rudos a los que odiabas eran rudos a los que te gustaba querer y te sentías muy a gusto comprando su mercancía yéndolos a ver a los técnicos no los ibas a ver te gustaba ver que golpean a Místico te gustaba ver que golpean a Wagner te gustaba ver que golpean a Atlantis los rudos antes eran los guerreros del infierno y pasaban a un plano donde ya estaban olvidados los guerreros todo era de los perros y ante los perros ellos eran los técnicos ante los perros Pierrot tuvo que ser técnico con Universo porque los perros eran tan buenos en lo que hacían que eran era cool ver a los perros y era la onda comprar a los perros y todo el mundo quería a los perros del mal ya no eran rudos eran antihéroes que justo estás hablando Pep de algo muy importante estamos perdiendo Dani estamos perdiendo Dani otra vez problemas técnicos con mi estimada Dani ¿la escuchas? pues sí parece que no nos escucha creo que no nos escucha me permito tomar la palabra en lo que Dani logramos recuperar la conexión con ella difiero un poco en la cuestión concreta que preguntabas de Triple A ¿ya no escuchas Dani? perdón Coqui perdón sí lo que comentas que era concretamente de Triple A que se ayudaron los perros del mal a Triple A difiero un poco yo creo que no porque antes de que llegaran los perros yo recuerdo Triple Manía 17 que fue la mejor Triple Manía que para mi gusto se ha visto donde fue el elenco completo de Triple A sin ninguna legión extranjera este la Triple Manía 16 fue mala Triple Manía 15 fue buena este bueno obviamente Triple A ya tenía su marca ya establecida y en ese tiempo antes de que llegaran los perros recuerdo que estaban manejando muchas historias que sí se asemejaban a a WWE que trajeron a X-Pac e hizo la D-Mex que fue ridículo eso pero bueno eso fue pésimo lo que se ayudó mucho a los perros fue lo que también comentaba Miguel fue así era el pues ahora nosotros somos los chingones y nos paramos donde queramos y vamos a hacer lo que queramos y así fue y así fue hicieron lo que quisieron en Triple A que ya después desafortunadamente hay por cuestiones no sé creativas o cuestiones de contratos no sé que se fueron se salieron unos pero ingresaban otros pero sin duda alguna los perros originales para mí siempre serán los únicos ya las nuevas generaciones no es por demeritar el trabajo de los luchadores pero ya no llenaron o no estuvieron quizá a la altura del fenómeno que causaron desde su creación estoy en cierta en cierta parte de acuerdo contigo pero Dani ya que pudimos establecer conexión contigo ¿qué nos estabas diciendo? justamente en el tiempo que me tocó estar muy de cerca ahí en Triple A ay no me digan que no escuchan por Dios sí sí te estoy escuchando sí 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 ok rápido para que no se me vaya a cortar esto estar ser promocionados Antonio Peña y ser lútero oh rayos oh rayos tenemos problemas con Dani ay ¿me escuchan ahí? sí te escuchamos sí escuchamos te escuchamos Dani pero como que cuando empiezas a hablar como que te está trolleando tu computadora hijos creo que perdimos a Dani esperemos que se pueda la perdimos restablecer la la comunicación si quieren pues vamos a intentar restablecerla bueno creo que ya ya está intentando ya ahí a ver creo que ya ya se pudo Dani ¿nos escuchas? Dani háblanos sí los escucho Dani ¿estás ahí? sí ya esperemos que esta sea la buena creo que yo sí los yo sí los escucho bien pero creo que ustedes no me escuchan ya te escuchamos bien ya te escuchamos bien esperamos que ahora sí no se no se trabe bueno ok les decía justo en ese momento en que te digo que cuando quieras hablar a ti claro pues debe ser justamente en ese momento es muy bueno lo que voy a decir por eso no se puede no sale ahí me escuchan es que sí está teniendo fallos dale 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 justo en ese momento cuando es este tiempo de transición que llegan los perros a triple A comenzaban a creo que es tan bueno que no quiere no quiere el internet que lo escuchemos si quieres Dani es algo no 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 un secreto un secreto continúen continúen si quieres Dani salte y vuelve a entrar a la conversación tal vez tal vez con eso lo podamos lo podamos solucionar luego si funciona es que no los escucho solución de de buen ingeniero en sistemas ya reinicia tu compu dale un golpe dale un golpe Dani a tu compu si puedes salte de la de la de la plática y regresa porfa y en lo que solucionamos lo de lo de mi estimada Dani que tal si llegamos al punto donde ahora si va a haber golpes señores el tema del día uno de los primeros temas del día el verdadero valor de los campeonatos los campeonatos hoy en día tienen valor dentro de la lucha libre el verdadero 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 a lo que me refiero es aquí en México no vamos a hablar de Estados Unidos o podemos tomar algunos ejemplos pero hoy en día los campeonatos en México tienen valor a quien me refiero con todo esto hoy en día cada empresa cada promoción cada arena tiene un campeonato tan simple el consejo mundial tiene 29 campeonatos contando los de occidente AAA tiene 8 campeonatos hoy en día el grupo internacional revolución tiene 10 The Crash tiene 5 Chaos tiene 5 y Real Lucha Libre Real para mencionar una promotora tiene 3 campeonatos estos campeonatos tienen valor o que les da valor a estos campeonatos hijo ese es un tema muy interesante Pep y yo creo saber el por qué lo estamos tocando es como lo platicamos bueno bueno si me escuchamos si perfecto perfecto ¿quién tenía la palabra? tú la tenías tú tenías la palabra perfecto como decía hace unos momentos quiero saber el por qué estamos tomando este tema de conversación ya que la semana pasada hablábamos sobre esto en pues muy por encimita sobre todos los campeonatos que existen en en México qué buena pregunta nos hace Step si en verdad tienen valor estos campeonatos qué valor tienen mi respuesta sería desafortunadamente muchos no diría que todos pero muchos de los campeonatos están descuidados muchos no sabemos ni quién tiene el campeonato tal de tal empresa no sabemos quién es el campeón porque saben por qué porque no los exponen porque tal vez se está empolvando en la casa de alguno de los luchadores y esto entra también en uno de los temas que habíamos tocado la semana pasada con los torneos que nos ofrece el Consejo Mundial de Torneos digo el Consejo Mundial de Lucha Libre este torneos para encontrar campeón de tal y tal y tal creo que es innecesario la verdad este tener muchos campeones porque tú como campeón resaltas por eso por ser uno de los mejores elementos de la baraja luchística de tal empresa X pero si eres campeón es porque eres una de las piezas fuertes entonces que haya tantos campeonatos yo creo que es innecesario no sé qué piensen ustedes innecesario no innecesario no los campeonatos no se les da el suficiente valor aquí porque me atrevo a decirlo simplemente que a los dueños de las arenas o a las empresas no les interesa un campeonato ¿por qué? porque quizá por muchos años la lucha libre en México se ha caracterizado siempre con ese modelo tradicional del bien contra el mal rodos contra técnicos y apuestas máscara contra máscara cabellera contra cabellera etcétera ha habido poco a poco las empresas que están generando sus campeonatos y procuran darles el valor bueno ahí está lo que hizo AAA lo que en un momento llegó a ser The Crash un momento que me tocó seguirlos bastante de cerca era interesante como también construcción de rivalidades buscar quién es el digno oponente o quién es el luchador más adecuado para aportar un título no se da el valor para darle el valor a un campeonato indudablemente es que se defienda de manera constante y en muchos lados no no se hace eso ya lo decía también Centellita se empolvan los campeonatos se olvidan y creo que también lo había comentado hay muchos campeonatos el campeonato mínimo de AAA y otros más yo creo que la mitad del consejo mundial están empolvándose si los ganan y después ok si ya soy campeón y luego el reinado más largo de tal no pues ya tengo 700 días como campeón pero y luego pero cuántas defensas en algún momento creo que le pasó a si no me equivoco a 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 una defensa, y en esa defensa lo pierde solo para concluir y voy a retomar y cito una entrevista que tuve oportunidad de hacerle a Tejano Junior, donde dijo es que el megacampeonato está en todos lados menos donde debe estar y tiene mucha razón es que hay que considerar algo, la valía de los títulos los campeonatos son como monedas de cambio a mi parecer, y tienen dos funciones, la primera función es que el campeonato va a hacer que un luchador luzca si tu le das el campeonato por ejemplo a Fénix, es porque lo estás poniendo en la escena principal y le estás poniendo los reflectores a Fénix para que sea tu estrella, es el escenario uno, o el escenario dos es hacer campeón a X persona como campeón de transición para que después él le ceda la precia a otra persona más como si alguien entre Fénix y el siguiente campeón lo ganase para que no enfrentaran a Fénix directamente con esta persona hay dos tipos de campeones a mi punto de vista los campeones que van a ser para brillar y los campeones de transición en México todavía no se tiene bien conceptualizada esa parte porque en México todavía lo conceptualizan como campeón eres el mejor sí, pero ¿para qué vas a ser campeón? ¿cuál es el objetivo de ese título? ¿a qué quieres llegar tú siendo campeón como empresa poniendo como campeón a X luchador? esa es la primera parte y la segunda parte la oferta y la demanda si tienes muchos campeonatos por ende tu demanda va a bajar porque todos pueden aspirar a ser campeones si reduces tu número de campeonatos por ende va a cambiar la oferta y también van a aspirar a tener esos campeonatos eso es lo que pasó previo y me voy a regresar mucho tiempo atrás cuando antes de que la NWA fuera la que rigiera el monopolio en Estados Unidos cada empresita o ni empresitas eran territorios territorios tenía sus propios campeonatos pero no se podían homologar todos los campeonatos por ende se tuvo que crear un organismo que regulase todo eso ese era el objetivo de la NWA regular los territorios para que hubiese solo un campeón del mundo y ese campeón del mundo pudiese presentarse en los N territorios y pudiese disputarle la presia a cada una de las estrellas de los territorios eso se trafa a México pero estamos hablando de que México vive en un retraso o en ese cambio generacional de más de 20 años con lo que pasa en Estados Unidos o pasa en Japón por eso en México un día tu ves de campeones en la López Mateos a Fulano y a Zutano y la siguiente semana ese mismo título tiene un nombre diferente en la arena Naucalpan o tiene un nombre diferente en alguna plaza del interior de la república en México todavía no se aprende a utilizar los campeonatos como monedas de cambio los campeonatos todavía los secuestran algunos promotores o algunos luchadores a cambio de ciertos favores para su favor o en su contra pero no entienden que un campeonato te puede impulsar como empresa sin la necesidad de máscaras ¿por qué? porque en México está tan tan utilizado el aventar luchas de máscara siempre para concluir una rivalidad que tú realmente estás tirando a la bordo un campeonato el campeonato tú lo puedes utilizar para la construcción de una rivalidad sin tener que culminar en luchas de apuesta y eso te permite como promotor y como empresa generar rivalidades a más largo plazo sin la necesidad de estar exponiendo máscaras o cabelleras cada septiembre cada septiembre y aventar una lucha de jaula cada septiembre que no tiene una historia cuando bien la puedes solidificar con un campeonato me acuerdo me acuerdo que cuando Shocker y Mr. Niebla se enfrentaron a Villano Tercero y Atlantis previo a la lucha de máscaras hubo luchas de campeonato y eso les ayudó mucho a la solidificación de la lucha de máscaras que fue el cuadrangular y después aventar la lucha de máscaras que ya fue directamente entre el Villano y Atlantis Miguel no sé si recuerdas eso mismo pasó en la rivalidad de Místico contra Black Warrior se jugaron el campeonato medio de la NW antes del duelo de máscaras y eso ayudó a hacer una rivalidad más interesante porque ya te quité tu campeonato ahora te voy a quitar tu máscara y que le estás dando un valor al campeonato porque yo lo he dicho bueno yo lo mencioné en el programa pasado los luchadores son los que le dan el valor a los campeonatos las luchas que den al defender o al ganar los campeonatos son los que realmente porque yo también lo mencioné en el programa pasado los campeonatos históricos del Consejo Mundial son de chocolate porque porque no lo rige la NWA pero los luchadores que los han portado poco a poco les han dado valor es el caso es el caso de AAA perdóname el caso del campeonato medio histórico del Consejo bueno de la NWA que maneja el Consejo ¿qué valor le dio último este volador Junior ante Prince David Prince David lo gana lo recupera este dragón rojo le están dando ese valor contra estrellas internacionales en grandes luchas en la arena México pero hoy en día tan sencillo o sea ustedes saben quién es la campeona nacional femenil no creo que Dalis fue metálica en dos años retadora ¿no? sí pero en dos años metálica en dos años ha tenido dos defensas en dos años dos defensas es el mismo es el mismo caso del terrible ¿para qué reactivas el campeonato nacional completo si lo vas a olvidar? nostalgia y aprovecharse de Héctor Garza de la memoria de Garza porque el último campeón fue Garza en mi punto de vista los nacionales ya ni siquiera tendrían que estar activos los nacionales ya no tienen por qué estar activos posiblemente todos los nacionales ya los deben de congelar o por lo menos los nacionales ya no debían de estar ni en el consejo ni regresar a triple A eso debían ser para provincia para arenas como la López Mateos como la San Juan como todas estas arenas de gran tradición que tenemos en el Estado de México y en otras partes de la República eso es donde las nuevas generaciones se tenían que pulir porque tenemos todas las empresas tienen campeonatos y para qué ¿de qué te sirve ser el campeón sin ofender a Real? ¿de qué me sirve ser el campeón Omega si literalmente parece un campeonato que compras afuera de la arena México? yo me acuerdo que demos una vez así cuando rompió el campeonato en una en una no era rueda de prensa estamos en un chacaleo le rompe a Robin el campeonato y dice si quieren que yo gane este campeonato tráeme un campeonato de verdad un campeonato que tenga diamantes bueno ahí está exagerando pero si dice esto esto lo compro afuera de la arena si yo quiero ahorita incluso he visto campeonatos afuera de la México mejor hecho es que ese es el punto por ejemplo este los debes de darle una valía a tus preseas y la valía de tus preseas como decías se la dan los luchadores triple A entendió muy bien hasta donde yo lo conceptualizo deshacerte de los campeonatos ajá y triple A entendió muy bien el error de Fénix de no exponer la presea que lo siguiente que hicieron ¿cómo ibas a recuperar valor en tu presea te lo tienes que dar a alguien que ya fue campeón mundial ¿quién? a Kenny Omega ¿por qué? si le das el título a Omega tú le estás dando a entender a la afición un ex campeón mundial de New Japan que dio luchas muy buenas es mi campeón por ende yo le estoy dando un valor agregado a mi cinturón ya yo la cagué perdón dándoselo a Fénix nunca lo expuso pero se le doy Omega ¿y qué hace Omega? iba contra el Aero Kid me aparece con Fénix quieras que no lo expuesto más es que es lo que decía es lo que a mí me decía el tejano porque si es el megacampeonato de la triple A no digo que está mal pero se expone más en ahorita en All Elite Wrestling que en triple A y yo por eso digo no digo que esté mal pero también a lo que también quería el punto que quería tocar porque si se le da el valor y lo que mencionaban hace rato la rivalidad los campeonatos también sirven para dar un push a las rivalidades y perdón y me acuerdo mucho de Wagner contra el Mesías en triple manía 17 Wagner llega a triple A y fue un lucho nonón y la rivalidad solamente fue por el campeonato y a la gente creo yo que no se antojaba para más eso porque ahí le dieron un gran valor al título y ya después se sumó Cibernético y demás pero estuvo eso estuvo muy bien hecho muy bien trabajado y le dieron un buen valor a ese campeonato si me permiten agregar un dato un dato muy interesante Kenny Omega en 120 días o más de 120 días que perdón 200 no si son son 220 si no me equivoco 220 días ha hecho tres tres defensas tal vez eran contra luchadores cosas más pues ahora sí conocidos para triple A Jack Evans Dragon League gran lucha en triple manía regia Sammy Guevara que también viene pujando fuerte en All Elite le está dando ese valor al campeonato cosa que Fennick que es un gran luchador un gran referente de mexicanos y latinos en el extranjero que no le dio ese valor lo pudo haber expuesto en cualquier empresa en Europa a las que asistió en Impact Wrestling durante el tiempo que estuvo ahí pero no no lo hicieron ahí sí no sé qué pasó triple A no sé si no autorizaba las defensas pero ahí perdió el valor que era un campeonato pues de chocolate y dárselo a Kenny Omega tal vez la gente dice yo no he visto esas defensas pero se están haciendo señores están haciendo es que es el mismo caso por ejemplo yo creo un segundito nada más adelante se me va de la transmisión yo creo que en este asunto del mega campeonato también muchas veces no solo es una moneda de cambio entre las empresas también muchas veces son monedas de cambio entre el luchador y la empresa hay que entender cuál era la situación de Fénix cuando él se vuelve mega campeón pasa todo este asunto pasa todo este asunto que es correcto entonces a triple A no le convenía que de pronto Fénix estuviera exponiendo eso por fuera porque ese mega campeonato era totalmente suyo pero esa misma técnica ahora triple A ahora triple A también lo si no mal recuerdo y no estoy segura pero también vino Goshio Saki para en algún momento contra Wagner por el por el mega campeonato y se estuvieron haciendo estas defensas cuando triple A estaba trabajando muy seguido y haciendo estos convenios con NOA es correcto entonces creo sí también que fue la mejor opción para el momento de enlazar a EW a triple A y de comenzar a hacer estos engranajes y finalmente sí creo también que tocando el punto muy rápido de lo de Real sí me parece un error absoluto que todas las empresas tengan sus campeones podrás tener tus mejores exponentes pero vamos a ser claro en una situación si tú no tienes un roster que se haya desarrollado dentro de tu empresa si tú no tienes luchadores que sean luchadores base de tu empresa ¿cómo Pip le vas a dar un campeonato a un cabrón que le vas a traer en una lucha y no lo vuelvas a traer hasta dentro de un año porque no hay ni siquiera lógica el ejemplo perfecto y es dentro de Real están teniendo una pues buena consideración en su división de parejas teníamos a los parientes tenemos a la secta gran lucha que dieron en la Budokan por ese campeonato exactamente le están dando el valor a ese campeonato pero después ¿qué pasó? cada quien tomó su rumbo y el campeonato quedó volando y Real no ha retomado el campeonato en más de un año que tiene esta lucha no ha pasado nada con este campeonato pero en la estadística ahí está el campeonato de parejas de Real es que es exacto en esa parte yo creo que miren yo ni siquiera he estado dentro del medio de la promoción las dos muy desde afuera pero cada promotor aunque monte un show pequeñito en un mercado por esa razón ellos creen conveniente ya tener un campeonato y eso no funciona así como decía la compañera Daniela para tener un campeonato debes de tener un roster solidificado si no tienes un roster si no tienes un roster y solo dependes de las contrataciones para cada función que vayas haciendo lo mejor es ni siquiera te metas en ese problema porque a la larga le vas a causar un problema muy fuerte a tu promoción ¿quién es tu campeón? no pues es que ya no lo he visto no ha venido ¿qué les va a pasar? como cuando este Brock Lesnar se llevó el título de New Japan y dijo que ya no iba a poder trabajar con ellos y fue a a burlarse del título con Inoki en Genome Federation si tienes toda la razón en México pasaba lo mismo ¿qué ocurría? si no me equivoco Corrangle tuvo que ser campeón interino ¿no? de New Japan exacto hicieron la final contra Tanahashi o ¿qué pasó en México? cuando la UWA este ya es que se iba muy hacia la gente del toreo cuando la UWA abrió sus puertas ¿cómo le iban a dar valía a su preseal? pues haciendo campeón a una persona que tuviera mucho valor ¿quién era? Lutes él lo ganó en un escritorio Lutes nunca disputó el título antes se lo dio Francisco Fueves en el escritorio es como Pat Patterson ¿no? en WWE que según hubo un campeonato intercontinental en Brasil y nunca se dio nunca sucedió el torneo en Brasil ¿y qué pasa después? ok ya hiciste campeón a Lutes ya tienes cierta valía Lutes es como Kenny Omega ya tienes cierta valía por lo que ha hecho en el mundo ¿qué vas a hacer después? dárselo a una persona de tu elenco en ese entonces el joven al que iban a impulsar era Canek ¿y cómo ibas a impulsar a Canek? si no tenía credenciales pues bien sencillo dale el título y se lo está ganando a Lutes y después ¿qué pasó la moneda de cambio? Canek siempre era este la persona la ficha base y el comodín Tiger Jetting Big Bang Vader este Inoki Hogan pero al final siempre el campeón o quien se quedaba ganando la presea era Canek no importa que se lo digan 15 días a Tiger Jetting y él se lo llevara a Japón él regresaba a México y lo recuperaba ese es el juego de los campeonatos pero todavía en México no se entiende el juego de los campeonatos en México piensan soy campeón porque soy el mejor no es así eres campeón pero bajo qué objetivo cuál es la meta de que seas campeón qué vas a impulsar creo que si hay una posibilidad por ejemplo hay promotoras por ejemplo como bien lo dice Pep Caos a lo mejor no es una promotora muy longeva pero ha estado llevando una continuidad tanto en su roster como en las apariciones de los diferentes luchadores de las diferentes empresas que ha llevado entonces ahí tal vez podrías meter algún juego de campeonato que no va a hacer lucir a los luchadores que lo porten sino le vas a legitimar a la empresa a través de quién ostenta ese cinturón en tu cintura pero el problema es que si Caos en dos años ya no es nada pues ese cinturón pierde absolutamente toda la valía y realmente quedan como tal como corcholatas nada más ahí adornando la cintura de nadie pero un dato interesante Dani pero un dato muy interesante Dani es de que tienes razón si Caos desaparece quedan como chatarra esos campeonatos pero un caso muy interesante es el de la UWA sus campeonatos siguen siendo disputados en Japón tal vez dices ya no existe la empresa que rige este campeonato pero las promotoras o empresas japonesas siguen dándole el valor porque exactamente grandes batallas le dieron nombre a esos campeonatos sangre, sudor y lágrimas le dieron valor a estos campeonatos que hoy en día siguen en Japón yo me acuerdo en una dragomanía el campeonato de parejas de la UWA fue disputado creo que lo ganó este Roe Animal y no me acuerdo con quién con su pareja que era un japonés precisamente y ahí quedó ese campeonato desde ese día no se ha vuelto a defender es lo mismo que tú decías los títulos de la UWA el zorro en triple A estaba disputando como el semicompleto uno de las tres partes del campeonato de tercias y te lo hacían ver como el título de la UWA el semipesado llega un momento en el que si ya no hay un organismo que pueda regular ese título aunque tenga mucha valía ya pasa segundo término es como si la NWA desaparece se lo puede dar a Shane Douglas otra vez a Blue Demon otra vez el reinado de Blue Demon como campeón de la UWA fue intrascendente y es el título con más prestigio en el mundo pero Blue Demon fue un campeón X porque en ese entonces la NWA estaba muerta y aparte también pelearse con el consejo fue el error más grande en lugar de vamos a volver a darle el valor a los campeonatos de la NWA y que realmente se defiendan en Estados Unidos que los elementos del consejo viajaran o que estudiantes o cualquier luchador de otra parte del mundo viniera a retar por estos campeonatos y darles valor pues no se considera y aparte es interesante puedes tener un título con mucha historia pero realmente quién le da valor es el caso si no recuerdan el caso de Emil Máscaras que es campeón mundial completo de la IWA una empresa de Georgia que se creó en el 75 y murió en el 77 pero tiene más de creo que 200 defensas y qué le dio validez Lutez Iván Colov Kanek Chavo Guerrero esas luchas le dieron valor pero hoy en día yo me acuerdo su última defensa fue hace dos años contra Nozawa en Japón pero también ese campeonato ya tenía tantos años ya es como que el accesorio que lleva mil máscaras cada vez que sale al ring pero muy al principio él supo darle el valor a los campeonatos en el toreo era su carta de presentaciones voy a defender ante lo mejor del mundo este campeonato lo defendió en México lo defendió en Estados Unidos lo defendió en Japón pero al paso del tiempo ya este campeonato es obsoleto y simplemente sirve para luchas de exhibición con el pretexto de que es una defensa más es que quizá hay algún problema que hay y vuelvo a la parte de la conceptualización a todos los campeonatos hoy en día los nombran como mundiales y un campeonato mundial no es por el título que le pongas mundial sino por el linaje que tiene ese título el prestigio que ha ido ganando ese título el título de mil máscaras fue mundial o el título de la UWA fue mundial o los de la NWA fue mundiales porque su misma naturaleza sí lo requería y se tenían que exponer en ciertos territorios pero hoy en día pues ya no es así ¿cómo puedes hacer un título mundial si solo eres una empresa? Ahí creo que también interviene una situación muy interesante que creo que hoy dadas las condiciones de las empresas que son internacionales o que son globales estamos hablando de ya empresas globales sí podría funcionar una restitución de campeonatos que fueran mundiales y que entonces no fuera un campeonato por cada promotora o por cada empresa sino que hubiera un organismo que rigiera estos campeonatos y entonces tú como empresa deberías cumplir un cierto estándar de la talla el peso las etcétera 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 cosas que realmente te dieran a ti acceso a poder tener inclusión dentro de las disputas de estos campeonatos pero para eso tendríamos que estar hablando de que existiría un organismo que no fuera una parte de un monopolio ¿no? y que todos se adhirieran a este y que entonces ahí volverían a tener un valor volverían todas las chatarras y todas las Dani como existe señorita México etcétera tomas un punto muy importante Dani el respetar tus propias reglas ¿por qué menciono esto? en el propio Consejo Mundial no respetan ni siquiera las divisiones ¿qué hace Último Guerrero ganando un campeonato de peso medio cuando él es un completo? o Místico ganando un campeonato semicompleto cuando él es welter o es peso medio él está en esa vamos a considerar un peso crucero si lo quieren llamar de esta manera ¿pero qué hace ganando títulos que no te corresponden? eso eso es perder o faltarle respeto a tu título luego es cosa más no darle ese no respetar el valor que tiene y aparte es el caso curioso es la serie estable ¿eso es serie estable señores? no respetar tus propias divisiones las reglas que tú mismo escribiste es que el Consejo Mundial ahí le está faltando independientemente del respeto a eso que es hacia su persona su organismo el respeto a su afición y los trata como tontos exacto yo estoy totalmente de acuerdo con eso yo considero perdón que me desvío un poquito pero yo considero a la arena México como la empresa que más trata como tontos a su afición por ese tipo de acciones que hacen ellos yo creo que es burlarse ¿no? de la afición es por ejemplo los campeonatos de AAA hace unos años con Juni Mundo yo creo que perdieron un poco de valor porque si fue una burla de que él fuera triple campeón ¿no? el megacampeón el latinoamericano y el crucero ¿cómo puedes tener esos tres campeonatos? o sea puedes tener yo creo que el latinoamericano y el megacampeonato pero ¿por qué el crucero si ni siquiera cumples con los requisitos de la división? solo le faltó tener el mini o el femenil y dárselo a talla no sé ahí si no supe qué quiso hacer AAA quizá hubiese sido coherente si se le hubieran dado a un luchador que fuese una bestia un amor de alguien que fuese imponente y Juni Mundo no era imponente yo creo que Brian Cage era la opción perfecta para hacer ese tipo de historias el mismo estilo de Brian Cage él podía trabajar como un powerhouse y también trabajar con un crucero que lo hace muy bien pero Juni Mundo no es un powerhouse por ende pues no sé nadie te compra la historia de que pueda ser tres veces campeón sí y aparte tal vez lo supieron solucionar así dándole si no me acuerdo el crucero se lo dieron a Lancelot eso le sirvió precisamente a él pero también fue un luchador de transición como lo hemos mencionado pero exactamente poco a poco y eso fue si no me equivoco durante la administración de Vampiro como director general director de talento si no me equivoco claro o sea como que ahí sí fue un gran error de triple A si no me equivoco fue hace dos años esto de Juni Mundo el Invencible más como tres como tres los años y medio sí porque fue camino a la triple manía 25 mira entonces el pique de Wagner y Psycho entonces exactamente como Joaquín lo menciona fue triple manía 25 pero para para pasar al siguiente tema y preguntarles a todos que me den su opinión ¿qué necesitan los campeonatos? ¿qué se necesita para que realmente los campeonatos sean tomados en serio? yo creo que primero bueno para concluir primero pues debe de haber una menor una menor cantidad de títulos para que esos títulos tengan valía porque si empiezas a generar mucha mucha oferta con los títulos por ende todo se deprecia y al depreciarse pues nada tiene valor y hoy puede ser campeón de cualquier lugar eso deben entenderlo las empresas muy bien ¿por qué tengo 29 campeonatos cuando puedo tener 9? ¿por qué estos tienen valía de antes? ok déjalos para ocasiones en especial ¿por qué estos son de occidente? ¿qué valor agregado le dan a tu producto que sean de occidente? ¿por qué son históricos? ¿qué valor agregado te dan? ¿tienen validez? ninguna mátalos ya mejor ponlos en una vitrina si no tienen valor agregado si no te tienen valor agregado y no generan nada de importancia en tu producto mátalos quítalos de ahí bórralos ya no sirven los campeonatos si es adelante si, si, si gracias pues yo lo veo que ya con las grandes empresas efectivamente si ellos tienen sus sus campeonatos pues igual no está este no está mal pero si comparto la la cuestión de que no saturar tanto del campeonato porque no sabes qué hacer con ellos insisto todavía aquí hay este no se le da el valor a los campeonatos por la tradición de lo que es la lucha libre mexicana de las luchas de parejas de relevos australianos y de apuestas y por eso quizá para muchos no les importa un campeonato como dicen pues si no es muy complicado yo creo que es algo muy complejo si también debería haber una reestructuración de determinar este campeonato por ejemplo los veintitantos que dicen que tiene el consejo veintinueve veintinueve ok separa quédate con unos aquí en la arena méxico los de la arena coliseo quédate déjale unos a la arena puebla y déjale otros a la arena coliseo de guadalajara quizá por ahí podría ser y que si a lo mejor no salen de ahí o que de repente esos luchadores vayan a a terreno independiente eso también genera competencia pero ya también no es de que todos a lo mejor todos los tengas en un solo lugar y después no sepas qué hacer con ellos y también va para todas las empresas mencionaban el caso de Real o el caso de Caos que si llegan a tener también tienen sus campeonatos pues mantente o trabaja con luchadores por una buena temporada y no por como decía Dani hace rato pues X luchador viene es campeón y luego y luego cuando más se va a volver a aparecer allá hasta que y ahora también los luchadores es de ah yo ya soy tu campeón me tienes que pagar más y también tal vez sea por eso que se lleguen a quebrar algunas negociaciones oigan chicos perdón quiero hacer una una pausita rápida me tengo que retirar sí no te preocupes les agradezco mucho está súper interesante la charla bien agradecido con ustedes pero tengo que volver al trabajo tengo ahorita no te preocupes muchas gracias por tu participación fueron muy acertadas tus ahora sí tus participaciones de la gran abundancia y esperemos que esta no sea la primera bueno más bien la última la última intervención que tengas en Lucha Central Weekly si quieres nos estamos viendo próximamente vale buenas tardes hasta luego gracias Miguel gracias hasta luego Centellita he estado muy callada en este tema pero es que los estoy escuchando amigos exacto yo sé que tú eres una mente maestra y puedes y de todo lo que has escuchado de todos nosotros cuál sería tu conclusión mi conclusión sería que un campeonato podríamos darle buen valor a los campeonatos principalmente exponiéndolos cómo vamos a o por lo menos gente que no conoce tanto sobre la lucha libre de hablando de historia que no conoce de dónde salieron todos los campeonatos por qué cinturas han pasado y que ahorita no saben cuáles son los que existen en qué cinturas están yo creo que lo ideal sería exponerlos totalmente pues también saber que las empresas sepan también con con quién los van a exponer a quién se los van a a otorgar o a quién les van a otorgar mejor dicho la oportunidad de ganárselos a quién quién se merezca esa oportunidad y como lo mencionaban es un punto muy importante lo que mencionaban sobre las categorías que no se respeta por ejemplo el campeonato que puede estar en un peso completo etcétera creo que eso haría pues de más valor los campeonatos dárselo a gente que de verdad se lo merezca y pues exponerlo principalmente seguir exponiéndolos para no perderles el valor y para no perderles la pista sobre todo porque como mencionabas hace rato preguntabas quién era la campeona nacional femenil que yo sepa es metálica pero no lo sabíamos todos no lo recuerdas no es que no lo sepas no lo recuerdas porque porque no es el campeonato porque luego es chistoso eres campeón y ni siquiera lo portas para tu presentación por eso luego no nos recordamos no, ni lo sacan ni nada no sabes quién es el campeón o por ejemplo en la página del CMLL ahí tienen la sección de campeones pero no está actualizada no está actualizada o la última vez que entré no estaba actualizada entonces no sabes qué onda es como si no le dieran importancia a los campeonatos entonces también mencionaban hace ratito sobre los campeonatos de mala calidad los campeonatos de corcholata y creo que también es muy importante que si una empresa quiere empezar a sacar sus campeonatos pues sean de buena calidad que lo tomen con seriedad exactamente exacto que lo tomen con seriedad para que duren y para que porque están exponiéndose en un ring y pues obviamente debe haber trabajo duro sobre ellos ¿no? no falta el que quiera pegarle al otro campeonato entonces ahí se desbarata lo que pasó con Demus y Robin de un golpe se desarmó el campeonato Dani Dani ¿nos escuchas? y creo que otra vez tenemos problemas con está pasmada Dani está pasmada Dani se quedó impactada con mi comentario exacto yo yo para cierre como comentario de cierre yo creo que son tres simples reglas respetar tus propias reglas es decir respetar las divisiones los pesos uno reducir el número de campeonatos yo creo que es el consejo mundial solo tenga sus campeonatos o sea sus propios el campeonato mundial del consejo mundial que solo se quede con los mundiales el histórico chao los nacionales chao para qué quieres saturar tu mercado también que tienes un elenco muy muy grande pero no a todos les puedes dar todas esas oportunidades y sobre todo que las aprovechen correctamente y tan simple que se les dé no digo que todas las semanas pero por lo menos cada dos tres meses darles una una exposición también no digo hay que sacar torneo para el retador no eso también ya el consejo ya estamos hartos o por lo menos por mi parte ya no me gustan los torneos el consejo ya está saturado de sus clásicos torneos para que les sigan aumentando más torneos es tan simple yo creo y respetar sobre todo algo muy importante la inteligencia del aficionado no tomar como tontos y no me refiero solamente al consejo mundial tripla lo ha hecho todas las empresas promotoras todos han jugado con esto cada ratito quieren sacar un campeonato no señores mejor los campeonatos que ya existen hay que sacarles jugo hay que hay que darle hay que darles el brillo que merecen ¿para qué? para que campeonatos como el nacional el nacional welter que alguna vez tuvo el santo siga brillando como lo ha hecho Soberano Junior ha tenido buena buena un buen reinado buenas posiciones exactamente hay que seguir con eso que un campeonato con gran historia siga innovarse o morir innovar o morir muchachos ¿qué les parece? porque bueno creo que sigue esta Dani con algunos problemas técnicos no sé si nos está escuchando pero ¿qué les parece el último tema del día? un tema polémico un tema un tema doloroso el caso del fallecimiento de Hanna Kimura quien falleció el pasado 23 de mayo a los 22 años de edad ¿qué opinan sobre este pues terrible y delicado caso? pues siempre dar a conocer vaya es un tema muy delicado siempre dar a conocer el fallecimiento de de un luchador de una persona o sí de una persona en general en este caso una deportista una luchadora porque nosotros estamos involucrados en ello es fuerte y es triste las circunstancias por las que se dio el caso de esta chica pues es más ¿no? y es más preocupante porque sí muchas veces no se dimensiona lo que se comenta en las redes sociales piensan muchos a lo mejor en tu grupo de amigos sí puedes incluso hasta llevarte así pero también pues a lo mejor si es escoto lo que dices pero no sabemos cómo te afecta ¿no? lo que en realidad cómo te afecta cómo lo toma la persona que es atacada y bueno ahí están las consecuencias no se no se miden las palabras que se expresan en un teclado diciendo yo porque soy aficionado entre comillas lo pongo tengo todo el derecho de exactamente sí todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión y hasta cierto punto criticar pero hay que hay que ser prudentes porque una cosa es criticar y otra cosa es tirarle mierda por tirarle mierda a la gente y así es ¿qué te parece Joaquín? si yo creo que algunas de nuestros escuchas no están pues ahora sí al día de qué estamos hablando estamos hablando del caso de Hana Kimura esta luchadora japonesa quien pues se quitó la vida el 23 de mayo y se menciona que fue por la gran cantidad de pues de acoso de pues bullying por así llamarlo esta palabra que últimamente ha estado muy de moda a través de de las redes sociales y por qué menciona por qué dirán ¿qué hizo esta chava para recibir tanto odio o tanto hate como quieran así escojan la palabra que quieran utilizar pero ¿qué hizo esta chava? ella participó en un reality show que se llama Terran's House en Japón no recuerdo bien cuál es el formato o cómo cuál es el fin de este paper de este reality show perdón pero tuvo un enfrentamiento con uno de los concursantes de de este reality que arruinó uno de sus de sus equipos de lucha y ella y ella lo abofeteó y le dijo que era un tonto o bueno no sé la ciencia cierta qué palabras fueron y mucha gente se fue sobre esta esta chica incluso decirle ¿por qué no te suicidas? no vales nada eres una tonta un idiota y otras palabras más fuertes y y esto pues le causó mucha gente se ha atrevido a decir en grupos en español en inglés en japonés de que la chava ya tenía problemas pero nos vamos a centrar en lo que se ha hecho público porque no podemos hablar de algo que no sabemos porque mucha gente en youtube se ha atrevido a hablar así como si fuera su gran amiga de que ah sí es que ella sufría depresión por esto posiblemente sí pero ¿cómo vamos a hablar de una persona que no conocemos? de lo que sabemos de este caso es de que incluso la luchadora de WWE esta Kairi Sen estuvo involucrada porque ella ella se dio cuenta de que algo estaba mal con ella por las últimas publicaciones tanto en twitter como en instagram y trató de avisar a la madre de esta chica esta si no me equivoco es Kyoko Kimura es el nombre de su señora madre y el mensaje fue recibido pues tarde porque el momento que ella ya toma cartas en el asunto encuentra muerta a su hija y lo más triste de todo esto es que la gente el público en general siempre voltea a ver a la lucha libre cuando hay una tragedia o sea puede pasar lo más genial en la lucha libre grandes luchas grandes eventos y nadie le importa pero se muere Eddie Guerrero todo el mundo voltea a ver la lucha libre se muere Chris Villanueva todo el mundo vuelve a ver la lucha libre se muere Abismo Negro todo el mundo vuelve a ver la lucha libre o sea es lamentable que siempre por malas noticias pero aparte algo que tú acabas de mencionar Joaquín y es muy importante creemos que como tenemos el derecho de opinar podemos decir lo que se nos venga en gana es como si yo criticara su forma de vestir de ustedes cómo realizan su trabajo pero lo más triste o lo más preocupante es ni siquiera conocerlos es algo muy triste sí o sea yo creo que luego un error tal vez de luchadores es como que exponerse mucho en redes sociales así como que literalmente abrirle la puerta de su privacidad a la gente pero también esa gente tiene que respetar pues ahora sí lo que está haciendo el luchador si el luchador es grosero es un patán pues de todos ¿por qué no mejor dejar de seguirlo en lugar de de irnos a los golpes o a las palabras con este con este tipo de personas ¿no? o sea te voy a decir algo Pep dime, dime como tú lo mencionaste hace unos momentos yo he visto mucho en los grupos principalmente de lucha libre es que yo ando mucho en face y luego me aparece pues todo lo que ponen y te voy a contar una anécdota este una vez subieron una foto de mi mamá y en esos grupos y yo luego me meto a ver los comentarios porque sí me molesta te gana es tu mamá al fin de acá es tu mamá te gana no y es que aparte no solo en las fotos que suban de mi mamá o así en general yo a veces me meto a leer los comentarios y es muy triste de verdad que el aficionado como lo mencionaste como lo mencionó también Joaquín crea que por por consumir lucha libre o por pagar un boleto para una arena ya tiene el derecho de decir todo lo que quiera de luchador o luchadora se la pasan criticando a las luchadoras que por ejemplo en la foto de mi mamá que si un tipo puso tiene un chingo de celulitis en vivo y que tiene que ver para tu desempeño del rey exacto y yo hice una publicación al respecto en mi en mi en mi en mi biografía en mi muro personal sobre eso o sea que tiene que ver exactamente como lo dices que tiene que ver la celulitis o que tiene que ver que alguien tenga los bienes chuecos o x cosa con su desempeño en la lucha libre ahora este tema de la chica japonesa de la luchadora que se acaba de suicidar es un tema muy delicado porque la gente no mide sus palabras la gente no sabe si de verdad estás lastimando a la persona o no la estás lastimando ellos como figuras públicas a lo mejor tratan de hacer como que ver a la gente que no les importa o o de que no les afecta lo que les digan o de que lo ignoran pero amigos de verdad no son de hierro tienen sentimientos así como tú así como yo y es muy triste es muy triste que que tú detrás de un teclado te tomes la libertad de insultar y de decir de de decirle hasta lo peor a una persona y no sabes por lo que está pasando esa persona no sabes lo que lo que hay en su cabeza o lo que hay en su vida y tú te tomas la libertad de hablar pues por hablar o sea realmente hablas por hablar hablas porque se te hizo fácil porque se te hizo fácil escribir o porque te divierte insultar o criticar a la gente pero ¿quién te hizo tanto daño o cuánto odio hay en tu corazón para que tengas que hacerle a una persona? para estar insultando día y noche porque sí es cierto hay gente que puedes opinar y puedes hacer una crítica ácida pero constructiva pero hay gente que solo busca así y dañar busca pues pues tener sus cinco minutos de fama no sé un ejemplo perfecto hoy en día yo creo que es Psycho Clown podemos métete a sus redes sociales él puede poner buenos días y perdón la expresión les ponen chinga tu madre o sea ¿qué es eso? ¿por qué insultar al luchador si se está diciendo buenos días? no y ¿sabes qué es lo peor? o sea de verdad el aficionado cree que neta tiene ese derecho ellos creen ellos creen yo he escuchado yo he escuchado en la arena México que dicen yo ya pagué mi boleto tengo el derecho de mentarte tu madre no pagaste por ver un espectáculo no para insultar incluso acosar porque a las luchadoras déjame decirte y yo creo que tu mamá te ha contado una que otra historia cuando se toman la foto hasta el aficionado aprovecha o sea de que la manita un poquito baja que muy juntitos y el error aquí es que ellos creen que por pagar su boleto tienen ese derecho y como te decía del grupo ese donde subieron la foto yo le respondí a ese tipo que que tenía que ver la celulitis o que tenía que ver el aspecto físico de una luchadora con su desempeño y ¿sabes qué fue lo que me contestó? ¿cuál fue? que yo estoy mal por estar en ese grupo eres mujer y no puedes opinar sabiendo no, no sabiendo sabiendo que van a publicar a comentar ese tipo de cosas en fotos porque me dijo veo por el apellido y por la manera en que la defiendes que Estrellita es familiar tuya pero creo que haces mal en estar en ese tipo de grupos porque aquí puedes toparte con comentario que a lo mejor te van a hacer pasar un mal día y yo me quedé o sea ¿qué onda? o sea ¿tienen derecho ustedes a venir a comentar cualquier cosa y estupidez? Adelante Dani Dani quiere la palabra ya miren ya me llovió ya tronó ya salió el sol se los juro por Dios ya salió el sol otra vez así que espero que ya no se vayan a enseñar bueno aquí hay un aquí hay un punto que desde que sucedió desde que sucedió la noticia que quizás durante lo que he podido escuchar de la transmisión no se ha tocado y es un punto clave en este asunto no hemos hablado de la salud mental de los luchadores y por salud mental no me refiero a como muy bien dice Centellita de que el hecho de que por ser una figura pública o un deportista profesional porque se supone que eso es lo que algunos son no todos también hay que decirlo claramente están preparados para lidiar con este tipo de situaciones ojo hay algo muy claro dos cosas uno no sabemos nosotros puesto que esto ocurrió en Japón y las situaciones que ocurren allá en el hate otra vez Dani que le está en tu show incluso no sabemos si el mismo ay no puede ser adelante ya ya continúa yo sigo hablando yo sigo hablando que el reality show mismo haya inducido a esta situación a esta como parte del mismo show como parte de estas situaciones que se hacen dentro de los programas televisivos que son ajenos a lo que podría estar sucediendo en el ring ahora cuántas empresas y esto que quede claro porque también hay que poner el dedo en la llaga cuántas empresas prestan atención psicológica a sus luchadores como entonces como podemos saber que esta persona que está allá arriba es capaz de soportar esto no porque seas una persona que soporta una lucha de dos horas de 20 minutos de 15 minutos eres capaz y tienes la capacidad ahí si hay una gran laguna y casos de luchadores que se han suicidado o que han tenido problemas con drogas que han tenido problemas que son desencadenados a partir de crisis porque eso es lo que pasa tienen crisis y en ese momento en que se desencadena esa crisis ocurren estos actos esto que le pasó a ella yo no digo que todos tenemos la piel de burro para aguantar eso muy pocos realmente yo siempre pongo de ejemplo a las Kardashian porque esas tiro por viaje pero ellas yo siento que tienen un equipo de personas no solamente en cuestiones de mercadotecnia sino un equipo de apoyo en el que literalmente han sabido todo ese hate capitalizarlo y volverlo ¿no? para agregarlo es muy importante lo que tú mencionas y el caso de las Kardashian es un gran ejemplo porque cómo se hace la fama de esta chica tras el escándalo de un video y hoy en día es la socialité y la influencer más importante yo creo que hoy en día en internet o por lo menos están en el top 5 y un caso también es muy interesante lo que mencionas Dani no sabemos lo que está pasando el luchador no sé si últimamente en esta cuarentena han podido aprovechar y ver una que otra cosa en internet dígase Dark Side of the Ring esta serie de documentales de Vice donde tocaron el tema de Chris Benoit es interesante de todo lo que desató este pues oficialmente este doble homicidio suicidio que todo lo catapultó o puede ser la chispa que lo desató todo fue la muerte de Eddie Guerrero perder un gran amigo hizo replantarse su vida a Chris Benoit pero no lo supo no supo pues cómo solucionarlo internamente y no pidió ayuda y ahora sí entre los sillazos el abuso de esteroides lo que pudiera estar pasando en casa y terminó en una gran gran tragedia que ahora sí muchos quisiéramos pues recordar o sea pero sucedió esto y pues tenemos el caso de esta chica no sabemos así en esa cierta qué vivía pongamos el dedo en la llaga porque son temas que se tienen que hablar son temas muy incómodos sobre todo para las empresas porque hay que decirlo son temas incómodos para las empresas ¿por qué? porque así como no te dan un entrenador personal así como no tienes un dietista así como no tienes un equipo de creativos que no solamente te hacen ver más guapo mejor más alto o más todo no hay tampoco un equipo psicológico detrás de esa gente con la que estás trabajando los luchadores trabajan con emociones no solamente con su cuerpo como una herramienta para generar este trabajo físico es la famosa psicología en el ring también tiene que estar generando esta adrenalina es correcto entonces muchas veces no nos confundamos una cosa es que tú lleves a un luchador del punto A al punto B en una historia y otra cosa es que la persona que está detrás de ese personaje tenga la habilidad la capacidad el desarrollo incluso capaz era solo un mal día pero ella traía arrastrando problemas personales y todo esto fue lo que desencadenó y literalmente yo lo escribí en el post que puse que tan hundido tienes que estar que tan profundo tiene que ser este dolor que la única salida para ti sea la muerte y como y para liberar este dolor que tienes o sea realmente estamos hablando de una persona que como se pudieron ver en las imágenes que inmediatamente bajaron ya era una actitud compulsa ya tenía actitudes de lacerarse a sí misma entonces o no lo sabemos realmente no no lo podemos saber pero si eso fue lo que en realidad pasó porque también nosotros no sabemos cómo ocurrió a ciencia cierta a que con los comunicados que tenemos es una persona que ya estaba infligiendo dolor mucho antes o que vio esta posibilidad también en otros países porque a pesar de todas estas restricciones ellos viven con una presión de ser de demostrar diferentes a lo que a lo mejor nosotros nos toca vivir por este lado del mundo son muchas muchas las situaciones pero yo sí siempre hago hincapié y creo que ese es uno de mis temas favoritos porque tú platica con un luchador con el que quieras de la empresa que sea y pregúntale si alguna vez ha ido a un psicólogo pregúntale si está en terapia pregúntale si entiende entiende cómo bajarse de su personaje o luego esa pregunta yo me la hice desde el día que yo eso es muy interesante Dani los luchadores sabrán luego separar su vida del personaje porque creo que sí hay luchadores que lo viven 24-7 que pueden ser no sé vamos a decir un nombre así a lo tonto no estoy diciendo que sea así o sea de que Psycho Clown sea Psycho Clown las 24 horas del día que Estrellita sea Estrellita las 24 horas del día yo creo que sí hay luchadores que sí saben pues así como que un ejemplo perfecto de su vida privada es Atlantis Atlantis es el luchador sigue siendo un luchador a la antigua es de yo me cuido mucho mi personaje yo en mis redes sociales subo más cosas de mi trabajo porque hoy en día se enoja ¿no? de que ¿por qué subiera una foto mía sin máscara? si estás saliendo tapándote así la cara o luego llegas a la arena con la misma ropa que vas a salir al ring no te estés quejando amigo pero bueno esas son otras cosas pero yo creo que hay luchadores que sí no saben pues ahora sí se meten tanto en su personaje que lo vuelven uno solo y eso puede ser luego bastante peligroso lo vemos luego en redes sociales que hay luchadores que creo que lo hacen bien de que si tu cuenta abres una cuenta y todo el tiempo estás en tu personaje está bien si eres rudo así que contestas así de ¿qué te importa? pero si luego gracias a mis fans y eso como que la doble cara la gente luego no la puede creo yo entender y creas un conflicto en el aspecto de esta chica pues ya como tú lo mencionas ya vimos hasta fotos de ella haciéndose cortadas pero uno luego sin ver esto uno puede pensar que su vida era perfecta ¿no? si solo ves los post más antiguos superestrella en Stardom en México este caos la trajo como superestrella contra Mary Apache esta chava tenía todo pero vemos que tenía una situación bastante terrible que me dices tú ¿qué pasó? que ya no pudo dijo hasta aquí yo ya no puedo seguir y la única solución o la solución más viable fue quitarme la vida es muy interesante y sería sobre todo que la comisión sabemos que las comisiones luego son de chocolate pero que hoy en día está muy metida está repartiendo ayuda que eso es muy interesante pero que tienen un apartado de psicología dentro de la comisión de lucha libre tienen el de medicina sí pero el de psicología ¿habrá dentro o les interesará tomarlo? y creo también que aquí sí no se trata de eximir de responsabilidades a nadie a mí sí me parece que las empresas grandes de lucha libre que trabajan vamos que ya tengan más de cinco años trabajando con el mismo grupo de personas sí deberían de tener este servicio para sus trabajadores por por lo que ya hemos platicado pero aparte otra situación si la empresa no te lo está dando búscalo tú tú lo tienes que buscar sí no 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 es un pretexto de salud mental es como si tu empresa no te da un seguro mental búscalo tú al final terminó así es correcto bueno es es una una tragedia este este tema y yo creo que pues ahora sí no podemos seguir hablando porque pues no tenemos más información pero es interesante todo lo que puede desatar este este tipo tipo de temas y es interesante Dani y deberíamos de tomarlo a futuro y no sé si darle un programa completo a esto de la psicología en el ring perdón este este Miguel antes de que se fuera daba algo muy interesante ¿no? un ejemplo Garza ¿no? cómo maneja la psicología del ring y cómo maneja todo el hate que ha tenido desde que él apareció por primera vez en multimedios de que se quitó la máscara en un reality show precisamente imagínate pudo haber sido el mismo caso de que la participación de Garza pudo haber terminado una tragedia pero él supo canalizar esta pues todo este hate y convertirlo en su trampolina a la a la fama yo creo que en un futuro futura emisión de Lucha Central Weekly podemos tomar este este tema así lo hace literalmente todo todo el programa pero por hoy creo que hemos terminado Dani tú tienes el podcast de la mesa de los márgaros en Lucha Central Lucha Central Podcast Network ¿qué día te podemos encontrar? Nosotros estamos saliendo los días jueves a partir de jueves a primera hora ya está por arriba nosotros nosotros salimos en vivo los días miércoles pero está disponible a partir de los días jueves por todas las plataformas en que pueden encontrar el contenido de Lucha Central así es esta semana si no me equivoco tienes de invitado especial a Tiger Casas que por cierto es superestrella de Legends de Lucha Libre así es uno de los integrantes de la Dinastía Casas estará echando un pisto virtual porque vamos a hacer la primera la primera fiesta virtual en la mesa de los márgaros realmente estamos disfrutando mucho esto comenzó a partir de esta situación de la cuarentena pero creo que va para mucho es lo tenemos sí para platicar sí para conversar pero a lo mejor no de una forma tan 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 puntillosa sino un poquito más en el huachachá en el en el reírnos un poco sí decir las cosas sí preguntarlos pero algo más relajado que la gente lo pueda disfrutar que se puedan reír y que de alguna forma también les sirva de entretenimiento que en esta cuarentena pues es lo que estamos buscando muchos despejarnos un poquito de la situación y pues bueno a través de lo que más nos gusta que es justamente la lucha libre Tani ¿dónde te pueden encontrar los escuchas de lucha central wiki? tenemos el contenido sale para iTunes sale para Spotify estamos solamente en la mesa de los márgaros estamos solo en Facebook ahí es donde está la página digamos oficial de la mesa de los márgaros y pues todo el contenido que se genera a través de las redes de lucha central perfecto Dani Centellita ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas? a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba centellita ochoa o sea el número ochoa también tengo mi fanpage en Facebook ahí aparece como Mónica centellita ochoa lucha libre también me pueden encontrar en luchacentral.com ahí ahorita tenemos paradas las actividades como en la reporteada ¿verdad? cubriendo eventos lamentablemente ah por cierto menciónale que los jueves vas a tener tus lives en Instagram a eso iba Pep a eso iba gracias a eso iba solamente quería recordarles a los amigos que visiten lucha central porque ahí estamos subiendo los reportajes y todo lo que lo que hacemos que lamentablemente ahorita está parado como lo menciona Pep estoy teniendo transmisiones en vivo todo bueno a partir de mañana jueves se hará todos los jueves a partir de las ocho pm con invitadas tus amigos que de verdad cada vez mejoran mucho mis invitados he tenido pues superestrellas pero cada vez son de mucho mayor jerarquía y está teniendo muy buenos frutos estas transmisiones antes eran los viernes ahora ya pasaron a ser los jueves a las ocho de la noche ya lo mencionamos mañana jueves voy a tener de invitado a Murder Clown y pues ya veremos así es no se pierdan los likes las entrevistas que Centellita va a tener con los elementos de lucha libre triple A a través de nuestro de nuestra cuenta oficial en Instagram Joaquín donde te pueden encontrar nuestros escuchas si gracias bueno personal tengo la fanpage en Facebook Joaco Valencia en Twitter Joaco guión bajo Valencia y en Instagram como Joaco Valencia es casi igual para todos para que no haya pierde y también pues invitarlos a que nos visiten en contacto informativo en Twitter y en Facebook para que también tengan otra alternativa de información y bueno es un poquito más variado aparte de deportes de contacto también tenemos gente de espectáculos que de hecho también ya estamos retomando estas dinámicas de entrevistas en vivo con algunos invitados y bueno ahí si gustan darse una vuelta porque vamos a tener también buenos invitados en los próximos días claro que sí amigos dense una vuelta por contacto informativo Dani muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy la verdad fueron muy afortunadas tus intervenciones esperemos que no sea la última vez igual a Miguel que se tuvo que ir unos momentos antes Joaquín esperemos verte verte en la próxima emisión Centeita ya sabes que tú ya eres de cajón aquí nos tenemos que ver amigos muchas muchas gracias no se olviden de checar toda la programación que tenemos en luchas en lucha central podcast network no se pierdan este jueves a primera hora la mesa de los marros que la verdad la verdad son muy entretenidas sus pláticas sobre todo los temas que se tocan y sobre todo sin censura que es lo más importante es el punto de vista de todos y pues sobre todo no se pierdan luchas en el weekly en español y todos todos los programas que tenemos para todos ustedes yo soy Pep Carrera nos escuchamos hasta la próxima lucha-masks.com by Pro Wrestling Revolution bringing you in partnership with Masked Republic the Lucha Brothers as well as Japanese legend Ultimo Dragón go to lucha-masks.com and fight lucha strong with masks from your favorite lucha legends and Pro Wrestling Revolution luchadores stay safe stay safe in style and represent your favorite luchador get yours now at lucha-masks.com powered by Pro Wrestling Revolution and Pro Wrestling Revolution